Hasta respeto a la iglesia ni a nada, hay otras cosas peores en la guarda. Que lo encontré horrible. No hay que dar tanta importancia a cosas que no tienen tanta importancia, creo yo. Que lo que vi, en cierto modo, no está del todo bien. Es harto, son los carnavales y hay que entenderlos como son, como carnavales. Quizá no hubiese sido necesario ser tan trakersor, ¿no? Me encantó, porque es una cosa que no se hubiera visto en ningún sitio. A una persona católica, a los que somos católicos nos afecta un poco, pero para mí reconozco que fue un arte. Que cada uno está feliz, que cada uno haga lo que quiera, que Dios sabrá y pondrá a cada uno en su sitio el día del juicio si hay algún juicio. Que pronto se han olvidado del respeto que quieren para ellos. Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola. ¿Y a una 7 compensa? Hombre, soy el ganador número 20 de la gala de la Queen de las Palmas de Gran Canaria y creo que el lunes hicimos historia. Bueno, este número está encima de la mesa. Drag Setlass, con una fantasía que se llama Mi cielo, yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera. Ha despertado muchísima polémica. Algunos de los adjetivos han sido ofensivo, irreverente, maquiavelo, falta de respeto, como pocos de los que ha recibido. Pero es verdad que también ha recibido otro diciendo que ha sido un gran número artístico. Desde luego la polémica está servida. Y ante la situación que se nos plantea hoy, nuestra compañera Rebeca, como siempre, nos pone en situación. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Pues Borja Casillas, Drag Queen 2017, ha encendido sin duda alguna la polémica tanto a escala nacional como internacional. La actuación de Drag Setlass ha sido considerada por muchos sectores conservadores como una auténtica falta de respeto. Mientras tanto, pues algunas personas, sobre todo sus defensores, consideran que el carnaval debe ser sinónimo de transgresión y también debe primar en él, ante todo, la libertad de expresión. El ganador se alzó con el primer premio gracias a un número transgresor, sin duda alguna, en el que primero aparecía vestido como una Virgen María rodeada de nazarenos, para después convertirse ya en Drag Queen, vestido únicamente con un tanga, subido a una cruz, simulando ser Cristo crucificado. Falta de respeto, libertad de expresión. Vamos a analizar todo lo que ha dado de sí esa gala Drag Queen y el ganador Drag Setlass en el siguiente vídeo que ha realizado nuestro compañero Willy Díaz. Nunca una gala Drag había despertado tanta polémica. Aunque muchos lo sabían porque se había celebrado una preselección, el escándalo no había saltado a la opinión pública, pero fue el lunes, pasadas las 22 horas, cuando Drag Setlass, con su fantasía Mi cielo, yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera, dividía por primera vez en 20 años a los seguidores del movimiento Drag, no solo en Canarias, sino a nivel nacional e internacional. ¿Quieres mi perdón? Agáchate y disfruta. ¿Se trata de un ataque a la Iglesia Católica o, como dice Borja Casillas, Drag Queen 2017 y que asegura querer ser profesor de religión, es simplemente arte? Yo no le veo ninguna falta de respeto a la Iglesia ni a nada. Hay otras cosas peores en la guarda. Las personas que son católicos, que tienen a los símbolos cristianos como referentes, pues es como si yo mañana me disfrazo de su madre con perdón y me pongo de patas abiertas en el carnaval. Supongo que a usted no le gustará. A la Iglesia le falta respeto a los suciedadinos con las declaraciones que hace el obispo. Quizás no hubiese sido necesario ser tan trakersor, ¿no? El arte para mí no es eso. El arte es hacer algo. Depende de cómo sea, si bien o mal, de eso ya es criterio de cada persona, pero desde luego sin molestar a nadie. Lo que queda fuera de toda duda es que si Borja buscaba la polémica, lo ha conseguido de pleno. El obispo de Canarias, Francisco Cáceres, ha criticado la frivolidad blasfema del espectáculo sobre la Virgen y crucifixión. Incluso ha convocado una misa para pedir perdón. Muchos medios nacionales hablan de una España escandalizada por lo acontecido a la noche del lunes sobre el escenario de la eterna primavera del Parque Santa Catalina. Y el municipio de Telde ya ha vetado a la DRAC en su gala. ¿Cómo puede afectar este escándalo a futuras ediciones de la gala más transgresora del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria? ¿Arte u ofensa? Que levante la mano, mi gente. Quiero que bailes caliente. Bueno, lo que está claro es que yo creo que la pregunta que podemos poner encima de la mesa es evidente. Es decir, es una cuestión de respeto, una cuestión de arte. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes perciben en este número? Si realmente es tan polémico, si no es tan polémico. Si hace daño de alguna manera, si no lo hace. Si le estamos dando más importancia de la que realmente tiene. Por ejemplo, Bucareli, ¿tú cómo lo ves? Yo como un espectáculo, ¿no? En ningún momento creo que nadie tuviera intención de meterse con la iglesia. Es lo último que yo pensaría, ¿no? Es decir, vestirse de monja casquivana, además, ha sido un referente de disfraz de los hombres de toda la vida. De papa, de obispos, de curas. Es decir, a estas alturas, ¿qué es lo que está pasando? Hay una vuelta, ¿no? Estamos volviendo a un mundo moral donde decía el vídeo que una España se siente atacada. Bueno, esa España que se siente atacada como por todo. Son como la vieja albicillo, ¿no? Están ahí de trapeza para echarse encima de tu cuello. Pero que aquí nadie está faltando nada. Él es el muchacho que hizo el vestuario. Sí, Nelson. Y es una maravilla, chico, el vestuario. No hay ni una falta de respeto. Está cuidado al máximo, la estética. Y es carnaval, nene, es entertainment. No sé dónde vamos ahora a crucificarnos y a volvernos locos. No digo más que me maten. Bueno, entiendo que tiene que haber posturas opuestas. Sí, opuestas. Hombre, yo creo que no es un ataque a la iglesia católica, pero desde luego que hay una frase que sí ataca a 1.250 millones de católicos que hay en el mundo. Entonces, sí, 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 para mí es un ataque en todas reglas. ¿Era la intención? No lo sé. Pero desde luego que el ataque está ahí y moralmente habría que juzgarlo. Me gustaría que pusiera encima de la mesa su opinión don Pepe Navarro, que es hermano mayor de una cofradía, que entiendo que... ¿Cuál es su punto de vista? En primer lugar, y antes de dar mi punto de vista, quiero decir algo que se ha pregonado por muchísima gente en Las Palmas de qué hacía el obispo viendo la gala de la Queen. Eso no es cierto. El obispo se enteró al día siguiente por unos periodistas que fueron a interrogar. ¿Y qué problema hay si la está viendo el obispo? ¿Hay algún problema que el obispo vea la gala de la Queen? No, no, yo estoy simplemente aclarando que eso se ha dicho y no era cierto. Nada mal. Por otro lado, efectivamente, yo como hermano mayor de una cofradía me siento ofendido. Y me siento ofendido porque se ha burlado a muchísima gente, no solamente de aquí de Las Palmas, sino de todo el archipiélago que somos cofrades. Y ya no hablemos de la península. Un segundito, don Pepe, un segundito nada más que vamos a ir tomando línea. Sí, porque enseguida vamos a desgranar su argumento, pero también quieren participar más componentes aquí de la mesa, también Nardi que nos pide la palabra, pero hay mucha gente que está en casa, que está viendo el programa y que ha marcado nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp. Y ya tenemos a la primera persona. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Patricia. Patricia. ¿Desde qué isla nos llama? De Gran Canaria. De Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, entiendo. De la capital. Perfecto. Patricia, ¿y cuál es su opinión respecto a la actuación de Draxetela? Mire, pues mi opinión es que yo como católica, la verdad, además soy católica practicante, para mí los signos religiosos tienen un significado. Entonces, cuando dicen que efectivamente no había intención de ofender y que se respetaba todo, yo ahí difiero, es decir, no estoy de acuerdo, porque son claros esos signos de la religión católica. Y entonces, yo personalmente creo que ha habido una ofensa. Y luego me sorprende muchísimo la falta de, no sé, de autocrítica, de decir, oye, esto ha podido ofender a alguien. No, aquí directamente ya se cuestiona la reacción del obispo, se cuestiona la capacidad de las personas de, ay, no, es que no han sabido reaccionar. Y a mí me sorprende porque me resulta retrógrado, igual que cuando a las personas, cuando se les ofendía, cuando a una, le va a parecer sorprendente el ejemplo, pero cuando a una mujer se le maltrataba, antes había gente que decía, no, es que algo habrá hecho. Bueno, pero, un momento, o sea, esto ha sido una ofensa, independientemente de la reacción, si te gusta más del obispo o no, como muchas otras cosas. Patricia, ¿usted cree que, por ejemplo, Borja Casillas Drag Queen 2017, ¿debeía, a lo mejor, haber pedido disculpas a aquellas personas que se han sentido ofendidas con esa actuación? Bueno, yo, de entrada, creo que no tenía que haberse metido en camisa de once varas. Y luego, por supuesto, creo que después, después incluso que además ha habido una reacción social en que ha sido manifestado, por lo menos pedir disculpas, efectivamente, y no en vanantanarse diciendo que, bueno, que si te ha molestado es tu culpa, que lo ves con el ojo izquierdo, porque esto no era para tanto, ¿perdona? O sea, entonces, ¿qué pasa? En este entorno de transgresión que hemos decidido, no se sabe muy bien en base a qué parámetros, yo te puedo llamar a ti, hijo de madre. Hombre, yo creo que el planteamiento... Patricia, voy a darle pie a José un momentito que quiere hacerle un comentario. A mí lo que me parece ofensivo es que en el siglo en el que estamos la iglesia todavía sigue negando a una parte de una sociedad. Eso es lo que a mí me parece ofensivo. No me parece ofensivo un espectáculo. No, pero que siempre es la misma historia. La iglesia es una sociedad social increíble. Increíble lo que la iglesia, además, en un momento de crisis como en lo que estamos, lo que está haciendo la iglesia es por la sociedad. Es admirable. Entonces, como la iglesia es tolerante, siempre calla y hace, aquí con la iglesia nos podemos meter, hombre, ya está bien. Bueno, tú sabes que... Yo no soy tan mayor, ¿eh? Patricia, que tú sabes que también viene de ahí la frase con la iglesia, hemos topado, ¿me entiendes? No, no, ¿sabes qué pasa? Que yo como creyente y como practicante ya uno se cansa, porque dice, oye, perdona, yo no me he metido con nadie. Yo respeto todo, respeto todo, pero que te respete. No, pero, exacto. Que para él vivimos en democracia. Exacto, efectivamente. Ese es el planteamiento, que estamos en democracia. Y yo creo que ha quedado clara. Vale, Patricia, tenemos que despedir a Patricia, que vamos a continuar con algo más, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias, hasta luego. Un segundito nada más, ¿vale? Verán, yo creo que para ponernos más en situación, si les parece bien, vamos a ver exactamente qué fue lo que ocurrió, cuál es el número, con todos y cada uno de sus detalles. Y retomamos en base a lo que vamos a ver. Vamos a verlo precisamente, ese número tan polémico del cual estamos hablando hoy. Oh, my God. I'm heartily sorry for having offended Thee. And I detest all my sins. But most of all, because I love you. And I want so badly to be good. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like, oh. Jesus knows my pussy best. Judas, 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 Judas. But in the cultural sense, I just begin to check tank. Judas, it's me a good fester, where it comes faster. I'm just waiting to, just a bullet for the baby. So cruel, but I'm still around with Judas, baby. Oh, love with Judas, Judas, Judas. No. Oh, love with Judas. ¿Quieres mi perdón? Agáchate y disfruta. Siéntelo en tu boca. Arrodíllate. Vuelta en tu de fiesta. Suave. Dale que tú sabes. Yo soy el señor de la noche. Me encanta sembrar el derroche. Derroche de fiesta y mujeres. Exceso de amor y placeres. Que levante la mano, mi gente. Quiero que bailes caliente. Que roces tu cuerpo con pied atiente. Yo soy el señor de la noche. Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola. Y aún así te compensa. Hombre, soy el ganador número 20 de la gala de la Queen de las Palmas de Gran Canaria y creo que el lunes hicimos historia. Yo quiero preguntarte una cosa, Nelson. ¿Realmente ustedes esto es lo que querían? ¿Esta falta de respeto o es que se les ha ido de las manos esto? En ningún momento creo que ha sido una falta de respeto. Sinceramente hemos hecho o he intentado realizar un trabajo lo mejor posible. Él defendía esa idea desde un principio. Yo me senté con él a escuchar la idea que él quería. Al principio no voy a negar que no me impactó porque al fin y al cabo es una virgen y es un Cristo. Pero bueno, después desarrollando la idea y retransmitiendo de dónde la había sacado de un concierto de Madonna. Sabemos que Madonna es muy de cantarle a Dios. En sus conciertos ha salido crucificada en una cruz y demás. Y digamos que estudiándolo de todos esos detalles, pues no vi que iba enfocado a una religión, o en este caso a nuestra religión, sino lo vi más como un arte que como una falta de respeto. Mira, Nelson, yo te quería hacer una pregunta. La frase en cuestión, ¿de dónde sale? ¿Quién tiene idea? No la voy a decir aquí, no la voy a repetir, pero sí considero que esa frase sí que es un ataque, no a la iglesia católica, pero sí a los creyentes. Hombre, a ver, yo, a mí se me ha encargado un trabajo, un vestuario, es lo que yo he hecho. Borja en este caso no ha podido estar aquí porque está de viaje. En este caso he venido yo como representante para hablar en nombre del equipo y dar la cara. Cuestión de playback y coreografía, en ese caso se hizo cargo Borja porque él es coreógrafo, es profesor de baile, tiene un grupo de baile y demás. Entonces ese campo lo abarca él bastante bien. Ha habido dos partes del espectáculo, digamos. Una parte en la que tú te has encargado, de esta parte artística, de la parte visual, y el de la parte del contenido. Exacto. Yo creo que es verdad que muchos piensan eso, que hay una frase muy desafortunada relacionada con este espectáculo, pero tenemos llamada, ¿verdad compañera? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Victoria. Victoria, ¿y ustedes desde qué municipio nos llama de Canarias? Desde Tenerife. Muy bien, bueno, es la isla de Tenerife. Victoria, estaba viendo la actuación de Dragsetlas. Sí, sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Falta de respeto o libertad de expresión? Mira, la libertad de expresión no la confundan con una falta de respeto que ha sido para mí y además una cosa horrible de la religión que en realidad es nuestra. Este diseñador que está hablando aquí, por ejemplo, tiene que saber que los canarios pagamos, la televisión canaria tiene con nuestros impuestos. Por lo tanto, tenemos derecho a opinar y también, cuando nos ofenden, a llamarlos y a decírselos. Por eso, por eso mismo, Victoria, se abren estos teléfonos y además le digo una cosa, que nos encanta que ustedes opinen, que ustedes llamen y que ustedes están aquí, porque es verdad lo que acaba de decir esta señora. Este es un derecho que le asista a todos los canarios, este es un medio público y esta es su televisión. Y si usted cree que es una falta de respeto, usted tiene el mismo derecho al decirlo que el que cree que no. Así que, siga usted con su exposición. Y además, Roberto, te doy las gracias porque gracias a ti ha subido la televisión canaria por las tardes. No, creo yo que por eso. Pero bueno. Que sí, Roberto. Muchas gracias. Que le diga que sí. Gracias a todo este equipo que está aquí. Y Lito, Lito, lo conozco muchísimo y sé seguramente cómo piensa él y su familia. Y yo no soy de las religiosas que están todo el día metidas en la iglesia, ni hablar. Pero me parece una falta de respeto de tal categoría. Sobre todo cuando veo esa mañana a este chico, al que ganó la DRAC, que dice que va a optar a un colegio infantil. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está? Sí, bueno, él se está formando para ser profesor de religión. Eso es lo que ha comentado. Bueno, profesor, entre ellas religión. Entre ellas religión. Yo creo que se desvirtuado un poco porque quiere ser... Tal vez se ha desvirtuado un poco. En la habitación de profesorado, entre ellas puede dar clase de religión. Todas las asignaturas. No solo de religión. ¿Y tú crees que es lo más adecuado que un chico de estos haga de clase de religión? No me parece muy adecuado, la verdad. Este chico no está preparado para la clase de religión. Victoria, ¿usted vio este número en directo o lo ha habido a Toro pasado? ¿Lo vio a la noche? Mira, mi niño, yo lo vi en directo. Una de las veces que lo vi y me quedé tan pasmada que no sabía qué decir. Le mandé a ustedes enseguida una protesta porque la verdad te digo que yo me quedé impresionada. Y además hay una cosa, el carnaval nuestro de toda la vida, que Lito lo sabe, ha sido simpatía, derroche de alegría, maravilla, muertes de risa todos por la calle. Es el carnaval más seguro. Hemos conseguido que sea internacionalmente valorado como uno de los mejores carnavales del mundo. Y ahora viene y lo encharca a esta persona por una tontería que la tenías que haber dejado. Por favor. Es que lo que está diciendo nuestra amiga Victoria es muy importante. Yo voy a hablar de mí para no hablar de nadie. Yo soy una persona, una mujer que se podría decir conservadora. Soy gay friendly, no tengo ningún tipo de problema. Pero lo que este chico ha hecho con esta actuación me parece que es algo que realmente él debería haber pensado. Porque una gala que era integradora, una gala que era familiar, se puede decir, ha hecho una polémica en un sitio en el que no cabía. Estamos siendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas. De tal manera, es verdad que tenemos el mejor carnaval, es verdad que tenemos el carnaval más seguro, pero también es verdad y no seamos hipócritas que gracias a este chico hoy se habla del carnaval de las palmas de Gran Canaria. No, no, no. No, no. José, José. José, estás equivocado. Lo primero, Victoria, tenemos que despedirte. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Gracias por vernos cada tarde. José, Roberto. A ver, me gusta solamente... Sí, sí, vamos por parte. Primero vamos por Lito, si le parece bien. Retomamos a este lado y después me gustaría que Nelson, por propia alusión, tenga derecho a comentar algo. Partiendo de la base, que hay cosas que no me gustan dentro de este espectáculo, les recuerdo que estamos en carnavales. El carnaval es transversor, el carnaval es una fiesta pagana. Y eso permite todo, eso justifica todo. El carnaval es una fiesta pagana. Esta noche salen miles de personas vestidas de monja y de obispo en Santa Cruz de Tenerife enterrando la sardina. Joder, y eso es una ofensa a la iglesia, con perdón. Pero no tiene nada que ver lo que ha hecho. Pero vamos a ver, no podemos rajarnos la vestidura por lo que hemos visto de un espectáculo, que a lo mejor le sobraba algo, que no tenía que haber salido, pero nada más. Te refieres a la frase, a la frase en concreto. A la frase final. Pero no tenemos que darle más vueltas. Es decir, hay católicos que están ofendidos con este tema. ¿Qué quieres que hagamos? Es que hay mucha gente que se ofende, no solamente que se vistan de obispos, se vistan de monjas, y encima con penes plásticos. Pero por favor, es que eso ocurre en las calles de los carnavales nuestros. Es que entonces deberíamos... No, es que si le buscamos solución a este tema, censuramos el carnaval. No, censurar el carnaval. No, perdón un momento. Si le buscamos solución a esto, estamos entrando en la censura. Ya hemos pasado mucha censura en este país como para no estar censurando cuestiones que vienen ahora mismo, que tienen que ver con el espectáculo. No, 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 yo creo que no. A ver, yo no me siento una mujer nada conservadora, todo lo contrario. Creo que en este momento se ha utilizado el arte, la estética, ha sido una drag queen muy correcta, en todo menos hay una serie de situaciones, y yo que tengo una madre de 75 años que lo vivió y lo vio diciendo, bueno, hay una serie de frases que no me gustan, pero creo que lo estamos sacando de contexto. Creo que lo estamos sacando de contexto. Si es cierto que hay una serie de cosas y frases, como ya hemos dicho, que no me parecen nada correctas en este sentido, pero creo que ha sido un gran espectáculo, que lo ha hecho muy bien, que ha tenido un grupo de baile estupendo, y que, oye, te felicito por el vestuario. Yo entiendo perfectamente que hay gente que se haya podido molestar por la religión que tiene cada uno, por lo que ha pasado. Lo que no puede ser es que no miremos la esencia del espectáculo, y la esencia del espectáculo es una coreografía preparada al milímetro, un vestuario impoluto, y ha sido un espectáculo digno de ver. Ha sido un show, ha sido un show internacional, y hay que quedarse con eso. ¿Los mensajes también te han parecido perfectamente? Yo alzo una pregunta... No hay mensajes. Es que desde el momento que estamos... No hay mensajes, no hay mensajes, es espectáculo. Además es una gala que no es para niños, que es una de las cosas, dice, no es un tema familiar, perdona, la gala drag no es en horario infantil, ustedes perdonen, no se hace, y nunca ha sido para niños. Es que nada incita a nada, es un espectáculo, nada más. Hay gente que se siente insultada, y desde el momento que estamos aquí sentados hablando del tema, es porque algo ha pasado. No, no, eso es evidente. No, hombre, claro. Me gustaría primero... Me gustaría dar pie a Nardi y después vamos con Nieves, por favor. Vamos, Nardi. Lo primero es decirle que desde hace 20 años, cuando se inicia la gala drag, siempre fue transgresora. Desde el primer año ya llamó la atención y ha sido el gran atractivo del carnaval. Por tanto, yo creo que hay que dejar eso planteado, porque no es la gala de la reina ni la gala infantil. Estamos hablando de la gala drag. En segundo lugar, yo creo que se está planteando esto como algo de la homosexualidad contra el tema de la drag. No, no, no. Y si por ahí vamos, yo te digo que por ahí no vamos. Para nada. No tiene nada que ver eso. Aquí hemos visto una maravilla de representación, porque la verdad es que ha sido puro arte. Lo hemos visto. ¿Qué es lo que ha sobrado? ¿Qué es lo que verdaderamente, pienso yo, ha dado lugar a todo esto? Las frases que se han llevado a cabo, caído contra los sentimientos religiosos. Pero Anardi, ¿estarás de acuerdo conmigo? Porque lo demás ha sido precioso y perfecto y desde luego también felicidades porque es una obra de arte la representación. Pero yo creo que sin lugar a dudas esas frases estuvieron de más. Y fíjate como el propio diseñador dice que se sentaron, que lo estuvieron debatiendo. Eso significa que esto ha sido un magnífico montaje que se plantea. No es una ocurrencia de un momento. Se plantearon cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo. Pero yo creo que ahí, en esas frases, sobraron. Vale, un momentito, hacemos un altito y enseguida estamos contigo, Nebel. Enseguida te damos paso porque creo que hay otra llamada. Esto está generando, lógicamente, no solo debate aquí, sino por supuesto en casa. Hay mucha gente que quiere participar y damos la bienvenida a otra llamada. Hola. Buenas tardes. Ahí estamos. Buenas tardes, con viento, con viento. Con mucho jaleo. Sí, pero espera un momento, ahora ya no hay viento. Vale. Venga, hola, ¿cómo se llama usted? Me llamo Rubén, llamo E.Narife. Muy bien, Rubén. ¿Y cuál es tu opinión esta tarde? Para mí, una cosa que te digo bien claro, con todo mi respeto, soy católico, respeto la iglesia y todo lo que te da que digo a la iglesia, porque soy una persona muy discreta. Para mí fue arte, fue algo muy trabajador. Coincide con Nardi, coincides con José y coincides con Vicky. Independientemente del mundo del catolicismo, pero estoy con lo que dice también el amigo José Cruyff, que esto es arte, esto es extraño, esto es espectáculo. Rubén, Rubén, ¿tú tienes el planteamiento de que se está sacando de contexto? Hay cosas, por ejemplo, que dentro del espectáculo hay cosas que pueden sobrar, pero esto hay que buscar algo para llamar la atención. ¿Pero tú eres católico? Soy católico. ¿Y no te ofendió la frase, agáchate, o si quieres el perdón, agáchate? Si quieres mi perdón. ¿No te ofendió esa frase? Rubén. ¿Como católico? Espera. Rubén. A mí eso sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿tú no crees que sin esa frase también hubiera ganado? Que no es una... es que es un lamentable que hayan dicho... Bueno, es una pena, es una pena. Independientemente de que seamos católicos, el que sea católico, esto es respetable. Y siempre, con lo que dijo la señora que la última que habló... Nardi. Nardi Barrio. Ella fue política. Me gusta porque siempre la gala de la Cuy ha sido solo el apoteósico del carnaval de las palmas, que todo es importante. Rubén, ¿tú eres... Es un papel mundial y europeo. Rubén, ¿tú eres seguidor de esta gala desde hace cuánto? ¿Desde el principio? Desde que ganó mi compañero Carlos. ¿Desde que ganó? Desde 1997. Fíjate tú. Y dime una cosa, en tu entorno de hoy, en tu entorno de hoy, ¿cuáles han sido las opiniones que has percibido? ¿Son como la tuya o todo lo contrario? Yo he escuchado en mi trabajo, en el supermercado, en la calle, hay una mayoría que comentan que le gustó, que es arte, que es espectáculo, que le encanta lo que hacen, que tienen el colorido, la fantasía, la fantasía. ¿Será en tu entorno, Rubén? Soy José, Rubén, ¿me escuchas? Sí, sí, dime. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la gala de la Queen ha sido un paso en el carnaval para modernizar el carnaval y para dar un paso más y para hacerlo actual? Igual, y eso ha sido gracias a Israel Reyes y a Natole Anayofsky. Ya, con Moreno, con la primera posibilidad. Y a Natole Anayofsky, perdón. Pero creo que hay que hacer una revisión. Yo soy contrario a lo que está... O sea, José, yo creo que hay que hacer una revisión. Que te estás equivocando en tu momento. Te lleva a la censura. No, no, pero hay que hacer una... No censurar, pero sí revisar. ¿Sabes por qué? Todo tiene un límite. Una revisión y sin revisar hay que censurar, por favor. Y creo que vamos a pasar. Yo estoy hablando de censura, Pablo. Vamos a hacer una revisión. Estoy hablando de revisión. Estoy hablando de revisión. Es peor que la palabra censura. Ahora va a haber unos nuevos estamentos. Los maricones no van a poder actuar. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están ustedes llegando a eso? No, no, no. Un momento, un momento, un momento. Vamos, un momentito nada más, Pablo. Hacemos una cosa, por favor. Me gustaría que siguieramos un turno, ya que veo que estamos entre Will y Pablo, pero sí que vamos a recibir con Pablo para que termine de exponer tu contesta y Nieves, que es la que está esperando, por favor. Y después vamos también con el señor Comprada, que también está esperando la palabra. Hacemos un alto en el camino, ¿de acuerdo? Eso sí, con perdón, pero nos vamos a publicidad. Gracias. Y hoy, otra oferta de las tiendas Cinco Oceanos. Otra más hasta el día 7 de marzo. Escucha atentamente, hasta el 7 de marzo. Y recuerda también, yo siempre te lo digo, recuerda también que están las tiendas de Cinco Oceanos abiertas desde las 8 y cuarto de la mañana hasta las 9 y cuarto de la noche, que es en horario ininterrumpido. Y tú dirás, bueno, sí, sí, vale, todo esto está muy interesante y está muy bien, pero ¿cuál es la oferta? El tubo de pota limpio a 4,75 kilos. Pero esto ya... El tubo de pota limpio a 4,75 kilos. Vamos a ver, vamos a ver, por Dios. Si es que lo puedes hacer en salsa, lo puedes hacer en tira, lo puedes hacer a la parrilla, lo puedes hacer como quieras. Un plato fantástico para acompañar con un sinfín de cosas. Y lo mejor de todo es que todo con lo que lo quieras acompañar también lo puedes tener en Cinco Oceanos. Porque recuerda que en Cinco Oceanos tienes una amplia variedad de productos. Abres la neverita, coges la palita y coges lo que quieras exactamente. Para el día, para dos días, para tres, para siete personas, para ocho personas, para cuatro, es lo maravilloso que tienen las tiendas Cinco Oceanos. Así que ya lo sabes. El tubo de pota limpio a 4,75 kilos. Y también recuerda que ahora tienen unas nuevas tiendas que se encuentran en la calle San Salvador, local número 3, en El Tablero. Y también en la calle Partera Leonorita, número 4, local 2 y 3, en San Fernando. Y recuerda, yo sé que te pido que recuerdes muchas cosas, pero es que es mejor que lo hagas. De ocho y cuarto a nueve y cuarto, en horario ininterrumpido, en las tiendas Cinco Oceanos. El tubo de pota limpio a 4,75 el kilo. Según termine esto, salgo a buscar. Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola. ¿Y aún así te compensa? Hombre, soy el ganador número 20 de la gala de la Queen de las Palmas de Gran Canaria y creo que el lunes hicimos historia. Bueno, estamos en este momento donde la frase un poco que hemos puesto encima de la mesa, Rebeca, es si es falta de respeto, libertad. ¿Dónde está el límite para uno? ¿Dónde está el límite para otro? Estábamos, Pablo, en el que tú estabas haciendo una explicación un poco con respecto a esa revisión que propone Willy. Cuando hace 20 años salió Carlitos, una maravilla y mis besos para él, no lo mataron de milagro. No fueron las autoridades pertinentes, dos alcaldes no fueron a entregar el premio porque les daba vergüenza. Nosotros le llegamos a decir al señor Soria no se pega, no se pega, no tizna, ten cuidado. A Carlos por poco lo matan y al segundo y al tercero. No, era fuertísimo. ¿Dónde íbamos a llegar? Qué falta de respeto tan tremendo. Han pasado 20 plácidos años y nos llevan a un ir hacia arriba. Estamos adelantando. Ahora con el revisionismo que tú pides, perdón, voy a hablar con él. Siempre con el debido respeto, quiero decir, yo acepto lo que ustedes dicen total y absolutamente. Cada uno tenemos nuestro punto de vista y yo no quiero pontificar sobre el mío y etc. Creo que el revisionismo puede ser muy peligroso porque se pueden crear unas bases que se le van a poner puertas al viento, se van a prohibir ciertos comportamientos, ciertas frases y eso te va a cortar. Y eso ya no es ni libertad. Y la frase a mí me parece desafortunada. Entre libertad de expresión y falta de respeto, no es eso, es una fiesta de carnaval. Y cada uno se viste de lo que quiere y hace lo que quiere y punto. Bueno, pues entonces podemos llevarlo a espectáculo, a falta de respeto, si lo prefieren. No es espectáculo, pero es que nadie ha querido falta de respeto. Willy por la versión y después nieve. Pero Pablo, me estás dando la razón porque la frase es desafortunada. Entonces yo lo que pido... Subjetivamente, mejor. Tú, para ti es desafortunada. Yo no la veo, yo no estoy detrás de ver si... Y para 1.200 millones de personas que practican el catolicismo seguro en todo el mundo. Pero yo cuando hablo de revisión, hablo de normas de convivencia. O sea, si nosotros en nuestra sociedad tenemos normas de convivencia, en un concurso de esta categoría, que ve todo el mundo como se ve a nivel nacional e incluso a nivel internacional, deberíamos de poner unas normas porque no se puede llegar a esa falta de respeto. Un segundo, me gustaría que Nieves expusiera porque está esperando y retomamos todo. Vale, yo... Mi opinión es que el vestuario y demás, chapó. Desafortunadamente, para los creyentes, ha sido muy ocena la frase. Evidentemente sí falta el respeto porque ya no teniendo en cuenta que es un espectáculo que también llaman a los niños, aunque no sea en horario infantil, también había niños viéndolas. Entonces, ¿qué les estás enseñando? Dirigiéndome a mi compañero José... Tolerancia, le estás enseñando tolerancia. Sí, tolerancia hasta cierto punto. Primero, los niños no deben de estar. Claro, pero están... Está en hora fuera de horario. Los padres que llevan son responsables, esos niños son modernos. Sí, pero... Porque había una señora que decía que le tenía que poner las manos en los oídos. No, no tiene por qué, no tiene por qué. Para que no vieran las monstruosidades. ¿Usted no opina que si esto lo hubiesen llevado de otra manera no hubiesen ganado igualmente? Ahí sobraron muchas cosas. Pero una cosa, Nieves, tú no eres religiosa practicante. Un segundo. Yo no soy religiosa practicante, pero sí que no me ha gustado. Por eso estoy aquí. Porque eso no me ha gustado. Como el final tampoco. Sin embargo, yo soy creyente, y a mí no me parece ninguna ofensa. Lo que hay que valorar es el vestuario, hay que valorar el espectáculo. Sí, 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 por supuesto. Y la iluminación, que fue una maravilla. Ahí estoy en el momento con tu maquillaje, vestuario, espectáculo. Disculpa, disculpa un segundito. Nadie discute eso. Pero ustedes están hablando de algo. Hubo una selección. Pasó una selección. Es que no debió de pasarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se veía... Usted ponga el por qué. Él mismo ha reconocido que sabía lo que iba a pasar. Luego ya iba predispuesto a armarla. Exacto. Y a ofender a millones de personas. El jurado que estaba el día de la preselección y el jurado que estaba el día de la selección, todo el jurado estaba equivocado y las 5.000 personas que habían en el parque. Y los ciudadanos. Y los que lo votaron desde casa también. En eso estoy equivocado. Pero lo que quería apuntarte ahora es que... Paramos un momento para ahora, así que con José también, que mi compañera tiene que dar paso a más circunstancias del programa. Vamos a seguir recibiendo llamadas esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Hola. A ver, porque está por ahí. ¿Sabemos que está por ahí? Buenas tardes. Ah, sí, muy bajito. Se le escuchaba. ¿Su nombre? Coralia. Coralia. ¿Desde dónde nos llama, Coralia? De La Gomera. De La Gomera, muy bien. Fantástica la isla de La Gomera. ¿Nos ve todas las tardes? Sí, cuando puedo, sí. Me alegro mucho, Coralia. Bueno, ¿y cuál es su opinión? ¿Espectáculo, falta de respeto? ¿Lo consideró apropiado la actuación? Pues para mí sí estuvo apropiado. No fue para mí, yo soy creyente. No fue ninguna falta de respeto. Hay que ver todos los meses que tardan ellos trabajando, preparándose, coreografía, traje. O sea, y se supone que eso es el carnaval. Transgresión, todas las cosas. O sea, libertad. Hay que tratar de llegar a un consenso porque hay cosas que son peores y pasan día a día y pasan desapercibidas. Por ejemplo, cuando denuncian abusos sexuales de niños, todas esas cosas que lo hacen gente de la misma iglesia. Para eso sí mucha gente voltea la cara. Pero para este chico que ha trabajado meses, como otros drags también, porque todos trabajan y piensan que de repente es muy fácil montarse ahí, prepararse un espectáculo, una coreografía. O sea, todo el dinero que tienen que invertir para eso, para ver ese espectáculo, todo lo que esa gala significa en la isla porque eso también incrementa el turismo. O sea, hay que tratar de enfacar. Coralia, tienen empresas patrocinadoras, pero se ha hablado mucho de su entorno. Por ejemplo, en La Gomera, ¿se ha debatido sobre este asunto, sobre la actuación de Dragsetla? Sí, y muchas personas como yo, una amiga que tengo que es creyente también, dijo que le había encantado la actuación. O sea, muchísima gente, mi madre, mi suegra, que son personas conservadoras, dijeron que bueno, que por lo menos él eso, rompió con todos los parámetros para hacer su presentación, ¿sabes? Él sabía que se iba a arriesgar, pero lo que quería que era ganar. Willy. ¿Usted cree que vale la pena tener una falta de educación, como la frase que no voy a citar ahora mismo, para ganar un concurso? ¿Usted cree que vale la pena? Pero vamos a ver, él no fue el único que utilizo esta canción. No, no, yo no hablo de la canción, no hablo de la frase que cuestionamos aquí o que yo cuestiono por más o menos. El otro día cuando estuve en el parque, tuve la suerte de hacer uno de los directos en la cola de la gente que entraba, había gente de todas las nacionalidades. Desde América hasta Europa, había muchísima gente. Y la gente lo que viene es a ver un espectáculo, y lo que viene es a pasarlo bien y disfrutar, y siempre sin censura. Y de eso se trata la gala de la y se trata el carnaval. Exacto, porque sin la censura no va a ser lo mismo. Pero ¿qué está hablando de censurar? Por favor, no lleven los límites. Pero tú qué harías, por ejemplo, a ver, tú háblate que no hay censura, Blanca, pero tú qué propondrías. Venga. No, no, si a mí me pareció fantástico, o sea, la puesta en escena, el vestuario, fantástico, todo muy bonito. Lo que a mí me ofendió realmente es el contexto, o sea, el contenido, el mensaje que quería transmitir. Por eso de levantar lo que hizo, lo que está diciendo Willy. No te ofendió, Blanca, no te ofendió cuando esta mujer le cantó a la Virgen, con Lionel Virgen, Madonna. Madonna, Madonna. No te ofendió eso, porque es prácticamente parecido a esto. Es decir, ¿cuántas veces? Y no te ofendió lo de Ana Colau en Barcelona. Pero Madonna es Madonna. Ah, Madonna es Madonna. Madonna tiene mucha clase, gracias a la que decía. Madonna es Madonna. Y había un discurso, y había un chis... Vamos a terminar. Un momento, un momento. Había un discurso detrás. Había un Cristo negro. Sí, pero una cosa nada más. Y a ti no te enorgullece ver una gala de la Queen que se ha convertido en un espectáculo, y que las 5.000 personas que están en ese parque van a vibrar y van a pasar la vida. Solamente un pequeño apunte. Me gustaría despedir a Coralia a la pobre para que pueda seguir haciendo cosas esta tarde. Gracias, Coralia. Un abrazo muy grande. Seguir viéndolo. Seguir viéndolo. No, no, sí, pero hombre, que ya puede estar haciendo cosas y viéndolo también. Que Madonna es Madonna y esto es provocación. ¿Usted cree que hubiera perdido un gramo del espectáculo si hubiera tenido el límite de quitar la frase? Yo creo que no. A mí me gustaría preguntarle a Nelson, porque yo creo que Nelson... Sobraba. Claro. Vale, vamos a aprovechar que está Nelson. Partiendo de lo que... Perdón un momento, solamente apuntualizar esto. Sí. No es lo mismo que nosotros le pidamos que quite la frase él a que él la quite. No tiene nada que leer. Son dos conceptos completamente diferentes. No tiene nada que leer. Pero partiendo de lo que dice Pepe ahora mismo que acaba de decir, que él considera que esa frase sobraba, otros muchos también lo han opinado aquí en la mesa, a mí me gustaría ahora ese planteamiento que tú pones encima de la mesa. ¿Crees que ha sobrado algo? Tú has estado a pie juntillas con todo esto. Lo has visto desde el minuto uno. A ver, yo en su momento le di mi opinión en base al playback. La verdad que a mí me parecía también un poco fuerte ese tipo de canción para el acto que era, pero a ver, yo me tengo que basar a un vestuario porque la puesta en escena cuenta por su parte. Yo di mi punto de vista, él lo respetó como todo consejo porque yo quiero lo mejor para todo el que pase por mis manos y sacarle el mayor partido posible, pero yo llegaba hasta un punto. ¿Y cuál era tu punto de vista, Nelson? Cierto, es lo que se está debatiendo, que la frase a mí me parecía un poco fuerte para la imagen que iba a prestar, pero al fin y al cabo yo tengo que respetar la decisión de él. Nelson, Nelson, y una pregunta, ¿cuál era el espíritu del show? ¿Qué mensaje, qué quería transmitir Borja con ese número? Simplemente... Parodiando a Cristo, a la Virgen María, en este caso, ¿era una parodia? Simplemente quería hacer una actuación innovadora. ¿Pero era un actor reivindicativo? No, para nada. No, era absolutamente lo parecido. Entonces, ¿qué mensaje querían trasladar? ¿Qué querían transmitir con ese espectáculo? Simplemente cogió dos imágenes de nuestra religión, como mismo se han acogido dioses egipcios, dioses griegos que han salido en la gala y ninguno de esas culturas creo que se ha sentido ofendida. Este año tocó nuestra religión y se defendió lo como se pudo... El planteamiento a lo mejor está en que a lo mejor él no puede estar aquí hoy, pero también sí que me gusta viajarte la pregunta un poco encima de la mesa. ¿Fue a buscar la polémica fácil? ¿Sabía que iba a implicar esto? Teníamos en mente que, a ver, obviamente polémica podía salir, porque era un tema delicado y demás, y no somos conscientes de que hay gente que cree demasiado en la iglesia, en las imágenes y demás, y éramos conscientes de todo, pero claro, quien nos arriesga no gana. Bien, vamos a hacer... Un momentito, vamos a una llamada, ¿vale? Vamos a una llamadita, y tenemos también otras más cositas. ¿Recibimos llamada, compañera? Sí, venga, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Caballero, ¿su nombre? Soy Lamberto Guerra. Muy bien. ¡Hombre, Lamberto! ¡Hola, Lamberto! Muy buenas tardes. Gracias por llamarnos, Lamberto. ¿Cómo estás? Pues mira, sinceramente estoy calentito, calentito y flipando con todo esto. Oye, lo primero, una cosa nada más, antes de seguir, Lamberto, que muchas gracias por llamar, que esta es tu casa y que sabes que te quiero mucho, y que en esta casa te estamos esperando siempre que tú quieras venir, ¿vale? Muchas gracias, Roberto. Y ahora, por favor... Gracias, mutuo, querido, y ahora te digo, vamos a ver, yo he perdido amistades desde ayer. ¡Ay, mi madre! ¡Madre mía, no me digas! Me he pronunciado públicamente, sobre todo en Facebook, con respecto a esta historia. Yo tengo que decir que a Zetla, a Borja, no lo conozco, esto no es una cuestión de amiguismo, pero yo quiero decir una cosa, vamos a ver. En los años 90, Madonna sacó su single Like a Prayer y sacó un videoclip en el que ella besaba los pies de un santo negro, una especie de Jesucristo, y ese Jesucristo cobraba vida, se besaba y casi se daba a entender que mantenía relaciones sexuales. Aquello fue un escándalo. Hace un par de años, aquí en el Cuyás, en las Palmas de Gran Canaria, pudimos disfrutar de una obra de teatro, El Testamento de María, con una blanca portillo impresionante que se llevó un max a la mejor actriz por interpretar a una Virgen María mayor, dolida, cabreada. Y anoche yo lo que vi fue un espectáculo drag en el que un drag queen ni se burló, ni humilló, ni blasfemó, y siendo un espectáculo drag podría haberlo hecho y seguiría siendo únicamente un espectáculo drag, pero no lo hizo. Fue una puesta en escena absolutamente preciosista y estética, en el que un drag queen interpretaba a la Virgen María y a Jesucristo. Igual que se ha interpretado esa imaginería en la pintura, en la música, en el cine, en el teatro y en cualquier otro arte. Aquí el escándalo, y vamos a no ser hipócritas... Bueno, tampoco es para comparar a un Velázquez con esto, ¿eh? Por favor. Bueno, sinceramente, me merece todo el respeto el arte de cualquier artista. Punto número uno. Y punto número dos, he ahí el punto clave de esta historia. Desde cualquier disciplina artística nos podemos acercar, por favor. Es muy difícil entrar por teléfono, así que por favor no me corten. Yo luego les dejo y pueden ponerme a caldo cuando yo cuelgue. No, ponerte a caldo tampoco, Lamberto. Simplemente rebatir lo que tú digas, pues aquí cada uno aporta su opinión. Pero Lamberto... Claro, por eso lo hacemos en directo contigo. Perfecto. Lamberto, por favor. Venga, para terminar. Velázquez, Velázquez, Dracetla es Dracetla. Claro. Cada uno tendrá a sus seguidores. Yo solamente digo que aquí creo que el problema... Lamberto, te tengo que pedir... Lamberto, mira, te tengo que pedir un pequeño favor. Por favor, un momento. Lamberto, te pido una cosa. Ya tú sabes cómo son los tiempos de la tele. Sabes que entonces en un momento determinado nos avisan. Entonces te pido solamente que esperes un momentito al teléfono. Nosotros ahora, ya saben ustedes que siempre les proponemos que tienen un número de teléfono que es el 699-608-848 para esa ronda rápida del peso justo. Y ahora ahí están viendo a nuestro compañero Paco Luis con el avance de los servicios informativos. Nos vamos y volvemos con Lamberto y con el peso justo. ¿Qué tal a todos? Seis y media de la tarde. Muy buenas tardes. Vamos a repasar ahora algunos de los titulares de este día. Quedan cuatro días para el inicio de la huelga de estibadores como protesta por el decreto de ley aprobado por el gobierno estatal. Ayer patronal y sindicato se reunieron, lo hicieron en Madrid, sin avances en esa negociación. Por lo que si no hay cambios, el lunes van a comenzar los paros. Serán en días alternos durante tres semanas. Ambas partes consensuaron una mesa de diálogo para la que todavía no hay un calendario fijo. En los puertos canarios se preparan ya para asegurar el abastecimiento. El presidente de Canarias ha visitado este miércoles Fuerteventura para explicar de forma pormenorizada a los seis alcaldes de la isla los proyectos que se van a poner en marcha con los fondos de desarrollo de Canarias, el FEDECAM. En total, la isla Majorera se va a beneficiar de 87 millones de euros durante los próximos cinco años que irán destinados al impulso de políticas de empleo, desarrollo de energías renovables y la mejora en infraestructuras. Durante su visita, Clavijo conoció además algunos de los proyectos en los que ya se trabaja, como son la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, el aerogenerador de la planta desaladora de Puerto del Rosario y también el asfaltado de caminos rurales de la isla. Carnaval en Santa Cruz de Tenerife. En muy pocas horas se va a celebrar el tradicional entierro de la sardina. Una sardina que este año se ha confeccionado con materiales totalmente ecológicos, con mucho toque caribeño. No podemos avanzar mucho sobre el aspecto final porque este es uno de los secretos del carnaval. Lo que sí que sabemos seguro es que a partir de las 10 de la noche la sardina saldrá acompañada de los lamentos y los llantos de las viudas que acompañan extradición a este símbolo del carnaval chicharrero. El recorrido se iniciará a esa hora, 10 de la noche, en la calle Juan Pablo II y va a transcurrir por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villa Albarbás y La Marina, hasta la Plaza de España finalmente. Allí será quemada en la avenida marítima de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y el debate está en la calle. Sigue la polémica por ese espectáculo del ganador de la gala Drag Queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Las alusiones a la Virgen y a Jesús crucificado siguen provocando reacciones encontradas. El ayuntamiento de la capital Gran Canaria espera que las críticas es en cuanto antes. La iglesia insiste en que se siente ofendida y las declaraciones del obispo, comparando esta actuación con el accidente de Spaner, ofenden a los familiares de las víctimas de aquel accidente. Escucharemos a todas las partes en el Trenoticia Segunda Visión. Pues escucharemos a todas las partes de este asunto y también del resto de la actualidad. Ahora, como siempre, resumimos todo lo que ha pasado este día a las ocho y media. No falten, sigan con nosotros. Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola. ¿Y aún así te compensa? Hombre, soy el ganador número 20 de la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria y creo que el lunes hicimos historia. Ya estamos aquí con todos ustedes. Estamos en la ronda rápida del peso justo donde pueden ganar ¡750 euros! Muchísimo dinero. Aprovechen, marquen nuestro número de WhatsApp, el 699-60-8848. Mira tú cómo te lo sabes, mi niña, una niña buena, que aprendes tu costa de memoria, tu carrera, tu costa bien hecha, como Dios manda. A ver si le damos las perras. Vamos a ver si le damos algo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. ¿Qué? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto? Sí, espere un momento. ¿Cuánto gana? ¿Está bien, mi niña linda? Sí, está bien. ¿Está contenta? Sí, sí, sí. Vale, ¡son 750 euros! Vale, vamos allá. Mira, los 50 los pones tú. ¿Cómo que los 100? Vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. Esto me lo están diciendo de dirección. A ver. Perdóneme usted, pero otra cosa que no tengo yo controlada, pero el dinero, el peso justo, a pie juntillo. Y le digo yo a usted que estamos en 750 euros. ¡750 euros! ¡750 euros! Con Roberto hemos copado, o sea, 750 euros. Y no se hable más. Cerrado. Ya acabó. Venga, Roberto. Ayúdate. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Rebeca. ¡Hombre! ¡Por favor! Pero qué nombre más bonito que tiene, tocaya. Roberto. Hola, Rebeca. Debeca y baja, Rebeca. Hola. Ay, qué raro se me hace hablar a una Rebeca. Hola, Rebeca. Llamo de Tacoronte, Tenerife. Ay, qué bien y cerquita. ¡Vamos, mi niña! Rebeca. Venga, toda la suerte del mundo. ¿Cuánto pesa nieve? Muchas gracias. ¿Vamos? Venga. Delgadita. Ya. 61. ¡No! 5, 4, 3, 2... 59. ¡No! ¡Oh, siguiente! Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Paqui. Hola, Paqui. ¿De dónde llamas? De la Laguna. Bien, Paqui. Ven conmigo caminando, Paqui. A ver. Tú, Paqui, ves mucho este programa por las tardes, ¿no, Paqui? Entiendo. Sí. ¿Verdad que sí, Paqui? Pues, Paqui, te voy a decir una cosa que es muy importante. ¿Tú sabes cuál es el peso, Augusto, de nieve? A ver. Sí, pero quítate delante. Quítate. Muy bien, Paqui. Pero, 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 tanto ocupo. Es que no ves. 66, 200. ¡No! ¡No! 5, 4, 3, 2, 1... 61, 300. ¡No! ¡Vamos! Sí. Hola. A ver, ¿qué lo como bien? Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Domingo de Gran Canaria. Hola, Domingo. Venga, atina, que lo han casi desbordado aquí hoy. Venga. ¡Vamos! ¿Cuánto pesa nieve? 47. ¡No! 5, 4, 3, 2, 1... 49, 500. ¡No! ¡Vamos con la siguiente! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes! Un poquito. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Alelujo. ¿Alesi, de dónde me llamo? De Terde. De Terde. ¡Qué bonita ciudad, Alelujo! De ahí vivo yo. Benesky. ¡Alesi! 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 A ver, Alelujo. ¿Qué estabas haciendo ahora? Ah, viéndote a ti. ¡Vienes, Alelujo! ¡Muy bien! ¿Y lo haces todas las tardes, Alelujo? Todita, cada vez que puedo. ¡Bien, Alelujo! Entonces, te vamos a dejar concursar, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuál es el peso justo de nieve? A ver, quítese de delante los dos. ¡Vamos, quítate! A ver. Vamos a ver, vamos a poner unos 72, 400. ¡No! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tres, cuatro! ¡No! ¡Se toca! Venga, de las últimas llamadas, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Su nombre? Hola. ¿Su nombre? Laura. Laura. ¿Desde dónde nos llama? De Tenerife. Uy, pero ¿de qué parte de Tenerife? De Santa Cruz del Carnaval. ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Santa Cruz del Carnaval! Y ole, ole por la gala. ¡Santa Cruz del Carnaval! ¡Muy bien! ¡Ole por la gala! Y a tanto fanatismo, Dios mío, lo siento. Muy bien. A otra cosa, a otra cosa. A otra cosa, Mariposa. A aceptar el precio justo. A ver si lo acierta, que no está nada mal. Mi marido lo está mirando y me está diciendo que unos 60, 900. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 60, 900. ¡No! Pero cinco. Cuatro. Arriba, pago. Tres, dos, uno. ¡Cincuenta y nueve! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Lo tenías! Vamos a mostrar el peso, Roberto. ¡Lo tenías, amiga! ¡60, 600! ¡Lo tenías! ¡Qué ojo tiene tu marido! ¡Sí! ¡Te faltó un plato de jamón nada más! ¡Un platito de jamón te faltó! ¡Es un cierre al marido! ¡El cierre no me viste al marido en un lío! ¡Un lío mucho, William! Bueno, porque lo sentimos, pero sabes que puedes seguir enviando WhatsApp al 699-608848 y que puedes volver a concursar que no es la primera vez que pasa. ¿Vale? Bueno, precisamente de donde tú eres, de Santa Cruz, hemos salido hoy a preguntarle a la gente. Y hemos querido preguntarnos precisamente sobre esto, ¿no? Es decir, sobre esta polémica de la Galadra, ¿un espectáculo, una falta de respeto? ¿Con qué criterio lo han visto? Vamos a verlo. No soy nada religioso, pero me parece un despropósito que se juegue con esto. Yo pienso que debería de respetarse por lo menos las creencias, ¿no? Hay gente que tiene creencias y deberían de respetarlas. Sí, pienso que la libertad de expresión esté por encima de las creencias de la gente. Me parece absolutamente libre el poder hacer lo que creamos y como bien decía algunas personas en Facebook, desde Madonna, que ya lo hacía hace muchísimos años, no entiendo por qué nos tenemos que poner así. Ay, no, 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 este año no, ¿eh? Todo muy serio y muy bien, muy bien, muy bien. Pero espere, pero usted vio la gana. Claro, claro, claro. La de la Virgen. El drag que se convierte en Virgen. Ah, no, todo completo, completo, no porque me dejé dormir. Pues sale el alcalde diciendo que es expresión, ¿qué coño es expresión jugar con la iglesia, jugar con los sentimientos de los demás? Pero hay cosas con las que no se puede jugar. ¿Falta de respeto o libertad de expresión? Ah, ¿qué va? Libertad de expresión. Total. Bueno, provocación no, una faltita de respeto para la iglesia sí, pero provocación no. Yo para nada, para nada. Lo que hace la religión es alejar cada vez más a la gente de su creencia particular. Yo ya realmente soy atea por esto, por todo esto. Yo creo que tenía que haberse medido un poquito más a la libertad de expresión a añadirle que tiene que respetar también las creencias religiosas de la gente. Yo creo que simplemente le ha tomado un modelo artístico. Entonces, en el arte está seguir con la tradición o transgredirla y es un poco lo que ha hecho. Ay, yo soy objetiva. A mí me encantó porque esto es libertad de expresión. Me parece perfecto. Lo siento por la gente que esté con el tema este haciendo tanto embrollo y tanta instruiría. Pero yo creo que es un acto más del carnaval y hay que respetarlo igual. Es como el que se viste de cura, el que se viste de monja. Ah, pues igual es libertad de expresión. Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola. ¿Y aún así te compensa? Hombre, soy el ganador número 20 de la gala de la Queen de las Palmas de la Canaria y creo que el lunes hicimos historia. Bueno, si hay dos criterios y dos claras posturas enfrentadas, están por un lado Nelson Rodríguez, que es el diseñador de este traje, de esta fantasía, de esta alegoría. Y por el otro lado estamos también con Pepe Navarro, que es usted el hermano mayor de la cosería de Pequeta. Y bueno, me gustaría aprovechando que están los dos aquí, hombre, que cada uno ponga su planteamiento encima de la mesa y hablar de detalles concretos. Yo creo, si le parece bien, que vamos a empezar por usted. ¿Vale, Pepe? Venga, Pepe. Muy bien, perfecto. ¿Qué le ha parecido esto? Pues con este criterio de que la Virgen salga en un número de este tipo, se quita la ropa, que aparezca un crucifijo, que es un simbolismo claro del cristianismo. ¿Qué le ha parecido a usted? A mí, personalmente, me parece francamente mal. Por una razón. No solamente soy católico, sino que además soy nazareno, soy cofrade. Por lo tanto, me parece que era una manera de insultar no solamente a un grupo determinado de personas como es mi cofradía, sino que en el archipiélago hay muchas cofradías, pero en la península hay muchas más. No solamente protestamos nosotros por esa razón, sino que parece ser que de la península, concretamente, tengo un mensaje de una cofradía de Jaén, que debieron de verlo, o en el telediario o algo, y protestan. Tengo entendido que el momento en el que se desviste la Virgen para ustedes ha sido, o para usted en concreto, creo que le afectó mucho. Creo que no le ha agradado nada. No, no me ha agradado nada, y mucho menos cuando vi que se alzaba un Cristo desnudo, además, que Cristo está desnudo en la cruz. Pero que aquello me parecía una burla. Yo no me meto, ni muchísimo menos, con el traje, con la presentación, eso me parece muy bien. Porque además me parecía francamente bueno. Pero el contexto, y sobre todo la frase final, fue lo que más me impactó. Y que hubiera una serie de jueces que encima lo votaran. Antes se ha dicho que si es que estaban equivocados. Yo no digo que estén equivocados. Yo lo que digo es que seguramente ellos tienen un criterio distinto a los miles de cofrades y de católicos que hay en las palmas. Yo lo que he percibido por parte de Pepe es que usted entiende el concepto del espectáculo. Lo que es el concepto lo entiende. Sí, 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 perfectamente. Pero lo que ha abarcado y lo que ha implicado es lo que a usted le duele. Efectivamente. O sea, de hecho, en mi cofradía había un muchacho que desgraciadamente murió hace unos meses, que salió dos veces como drag en Las Palmas y nadie se ha metido con él. Antes se ha dicho que si nos metíamos con los homosexuales. Sí. Eso no es cierto. El vestidor de nuestras imágenes es... Yo soy homosexual. Pero está muy bien que se lo aclare Pepe esta tarde porque hay mucha gente que a lo mejor sí que tiende a pensar eso, que ustedes o la gente más conservadora no entiende este espectáculo, que es un espectáculo transgresual, pero usted sí que está mostrando esa postura totalmente abierta esta tarde, ¿no? Claro, y de hecho estaba viendo la gala porque la he visto muchísimos años y me gusta. Ahora, me gustaría aprovechar, Nelson, cuando tú percibes estas opiniones, en referencia a través de Pepe, ¿realmente te percatas a lo mejor de que, bueno, sin quererlo, desde la perspectiva artística, hayan podido, pues a lo mejor causar una sensación, una incomodidad, un daño en ellos, en su moral, en su criterio? Por supuesto. A ver, como dije antes, esto es un trabajo de meses. Hemos intentado trabajar los materiales, la idea, lo más que hemos podido para no llegar a faltar el respeto, porque yo creo que se puede ver en los vestuarios que no nos hemos quedado cortos de materiales a la hora de llevar a cabo esa imagen, tanto la del Cristo como la de la Virgen. Y, bueno, lo más que puedo hacer desde aquí es hablar en nombre de todo el equipo que estamos detrás de Borja Casillas, en este caso, Drag Setla, y pedir disculpas a todas esas personas que se hayan podido sentir ofendidas, que para nada era nuestra intención. Ojo, esto es importantísimo. Muy importante. Porque es, yo creo que la primera vez, durante toda la jornada de ayer y de hoy, que se pronuncia el equipo, en este caso tú eres portavoz porque Borja está hoy en Fuerteventura, pidiendo disculpas por si alguna persona se ha sentido ofendida. Realmente lo sienten así, ¿no, Nelson? A ver, nosotros creemos que no porque, como bien se ha debatido, hemos creado arte. Y lo hemos enfocado de la mejor manera posible para que se entienda como un número artístico. En este caso, pues, como ha surgido este debate y ha habido una serie de personas que se han sentido ofendidas, pues lo menos que podemos hacer es pedir disculpas por esas personas. Y eso, mira, yo creo que es muy importante. Muy importante. Porque, efectivamente, a lo largo de todo el día sí que ha habido una especie de sensación etérea de no entrar al trapo, de mantenerse en dos posturas, por un lado ustedes y por el lado ustedes, pero que ahora tú digas, y entiendo que esto es una opinión común de todo el equipo, entre la que está incluida, tras serla, entiendo. Hombre, por supuesto, porque no queremos que nadie se sienta ofendido ni molesto por lo que hemos querido llevar a cabo. ¿Qué le parece, Pepe? No, yo lo acepto encantado, además, porque además a mí me ha dado la impresión, por un comentario que ha hecho él antes, que él no estaba de acuerdo, al menos con ese final. Es así, me equivoco que tenías tus grandes dudas sobre este aspecto. De hecho, yo fuera de Plató me preguntaron que si yo hubiera cogido ese número para presentarme yo como drag y defenderlo, y yo dije que no, que cada uno tiene un estilo. Yo, por ejemplo, no puedo ser cómico porque no tengo esa gracia, entonces en este caso Borja se ha visto preparado para defender esa idea, me ha encargado de un trabajo, se ha llevado a cabo, y la verdad que lo felicito porque a día de hoy es drag queen del Carnaval de las Paz. Lo que está claro es que el concepto artístico, eso no lo duda nadie. Yo creo que eso no lo podemos poner encima de la mesa. Una cosa nada más, tenemos a Lamberto al otro lado, que estaba esperando por nosotros, para terminar de dar su explicación, además en el punto álgido de la conversación, en el que él quería transmitirnos. Lamberto, aquí estamos contigo y muchas gracias por esperar. Nada, me fui y volví, me ha dado tiempo de muchas cosas. Muy bien. No, yo no quiero acaparar tampoco porque me podría pasar la tarde y la noche hablando de esto, pero solo quiero decir una cosita. El arte es arte, y creo que en el arte no debe haber límites en cualquier tema que se pueda tocar, siempre desde el respeto. Y Borja, de hecho, ayer yo también lo vi pidiendo disculpas. Y dicho lo cual, a mí solamente me gustaría lanzar una reflexión. Me gustaría que la próxima vez que montemos un guirigay como este y lancemos tanta energía en reivindicar nuestras posturas, sea para algo realmente importante. Por ejemplo, la guagua transfóbica que ayer se paseaba por Madrid. Eso sí me parece grave. Una guagua que ha sido inmovilizada, hay que decirlo también, por supuesto. Pero te agradecemos mucho, Lamberto, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Lamberto. Que ofrezcas tu opinión y nosotros seguimos aquí debatiendo. Un abrazo muy grande. Porque sin duda el tema del día, tanto en Canarias como en el resto del mundo. Gracias, Lamberto. Muchas gracias, Lamberto. Un abrazo muy grande. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta la Isla de la Palma, ¿vale? Y vamos a poner encima de la mesa la misma situación. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo se ha percibido? Y siempre hablamos también de esos conceptos de islas menores, ¿vale? Sí. Algo más menores. Vamos a ver cómo lo han vivido la Isla de la Palma y qué opinan al respecto de este número de la Galadra. Bueno, siempre estamos abriendo ventanas a las Islas, compañera. Pues sí, siempre. Y nosotros vamos a ir en unos segundos tan solo. Tú sabes que las conexiones a veces, pues bueno, no son justos en el momento. Pero ahí está nuestro compañero Darío para recoger la opinión también de la Sociedad Palmera. Sí, vieron la gala, porque sabemos que sí, porque el respaldo de la audiencia fue unánime. Total. La verdad que muchísimo. Un porcentaje altísimo de Canarios lo siguieron por Televisión Canaria, eso es de agradecer. Y nosotros creo que esa ventanita está a punto de abrirse. Un 30, oye, estamos hablando de un 30%. Un 30%. Que es un dato de share bastante alto y no pasa así como así. Si es que parece que decimos un 30% y no fue nada. Al día de hoy este tipo de datos de audiencia ya son prácticamente inimaginables. Bueno, estamos directamente en La Palma ya con nuestro compañero Darío, que espero que se encuentre al otro lado. Y estamos con esa encuesta que nos vamos a plantear, que antes lo decíamos, relacionada con este tema del carnaval. Bueno, pues nos vamos hasta La Palma. Yo pienso que, hombre, que seas drag o te disfraces de drag queen, pues sí, pero bien. Ahora que ya te metas con la religión, pues entonces ya eso ya choca un poco, ¿no? Creo yo. No, me choca, choca un poco. Para mí sí, para mí ofensa no, pero como que sale un poco chocante. A ver, me parece muy bien, cada uno se puede disfrazar de lo que quiera. Vamos, estamos en un país libre, podemos hacer lo que queramos en todo momento. Me parece que no tienen valentía para disfrazarse de Mahoma. A ver si hacen lo mismo con los musulmanes. A ver, yo soy un punto neurálgico, estoy en el medio. Respeto muchísimo al colectivo LGTB, pero también soy católica practicante. Entonces, yo entiendo que la iglesia se ha metido mucho con este colectivo, pero yo buscaría que sí me pareciera una falta de respeto. No puedo negar que me pareciera una falta de respeto, pero también me ha parecido una falta de respeto las veces que se ha metido la iglesia con este tipo de colectivo. Esto era lo que ocurría esa mañana en la Isla de la Palma, un poco a la salida de la luz de la noticia, pero ahora estamos nuevamente con nuestro compañero Darío, que está ahí cuando ya todo el día ha estado ebulliendo esta noticia. ¿Y qué es lo que estarán opinando, compañera? Hola, Darío. ¿Con quién estás? Bueno, pues estoy con estas dos bellezas que están aquí debatiendo, las dos. Están aquí hablando, hablando. Estamos con... Juana. Con Juana. ¿Y con? Y Nuri. Y Nuri. Y yo les voy a preguntar, ellas están aquí hablando de todo lo ocurrido en la gala Drag. ¿Qué opina usted, Juana? A mí la verdad es que no me gustó. Sé que no molestan con eso, pero no me gustó. Hay otras cosas de que disfrazarse sin ser de la Virgen y del Señor, si es que... Usted dice que se asustó cuando vio la... Ay, sí. Yo no lo esperaba porque yo no lo sabía de que venía la Drag así. Y entonces cuando vi la Virgen digo, Dios. Cuando veo después que levantan así para arriba, el Señor, digo, era lo que faltaba. Bueno, a ver, ¿qué opina Nuri por aquí? Yo también lo vi y bueno, por una cosita así un poco extraña. Pero no pensé que eso hiciera daño a nadie con aquello. Porque entonces yo no lo tomé en cuenta de hacerle daño a la Virgen, ni a Jesucristo, ni a nada. Sino que era por una cosa más. Una cosa más de los carnavales y de las vestimentas y de las cosas. Yo me decía que hay cosas peores. Exactamente, porque yo veo muchas cosas que sí son graves y son grandes y las hacen peores, mucho más. Porque yo ahí no vi molestar ni hacer daño a nadie y he visto cosas que sí. ¿Usted no cree que haya gente que esté cabreada, no piensa que haya gente que esté cabreada, no cree que no tiene por qué? Yo, si, hombre, yo según lo pienso yo, no. Según lo pienso yo, no, pero si lo miran de otra manera, pues se cabrean. Vamos a ver qué dice Juana. ¿Tú qué le dices a Nuri? A Nuri, por lo mismo que te ha dicho a ti. Que no me lo esperaba y que hay otras cosas con que disfrazarse sin ser con la Virgen y con el Señor. ¿Hay otras cosas? Sí, sí, hay otras cosas con que disfrazarse, montones de cosas. Todas veces se disfrazan de monja o de locura o no me parece tan mal. Pero cuando yo vi la Virgen de aquella manera, digo, ay, ¿qué faltaba? Y después, levantándose el Señor y con su herida y todo detrás, digo, Dios, ayúdanos, Señor. Bueno, tomar cafecito aquí está muy bien, pero ustedes ven Buenas Tardes Canarias, de Televisión Canaria, que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa que ahora las hemos ratado para estar aquí tomando cafecito para debatir esto. Claro, es porque Buenas Tardes Canarias, pues a veces las veo más, a veces menos, porque salimos de este ratito y tal, y ahora, amor, se me escapa. Y no quería que se me escapara. Bueno, pues ya ven aquí la opinión de estas dos compañeras y amigas, aquí desde La Palma, y que yo me las voy a fichar, las voy a fichar ya, y las voy a tener para ir debatiendo otro día con ellas cualquier otra cosita, ¿no? En otra cosa, claro que sí, en lo que sea. Que no sea de la Virgen ni del Señor. Que no sea de la Virgen ni del Señor. Pero eso para mí es muy sagrado. Habrá o no habrá, porque nadie lo ha visto. Pero yo creo que sí hay más algo que lo que uno ve aquí. Sí, que sí. Pero yo no es que diga que no hay. Yo no voy a decir que no hay, que eso no es verdadero. Sino que a mí me parece que no se le molesta. Que no se le hace daño. Porque yo si viera que le estaban dando, rompiéndola, le estaban, tampoco estaba de acuerdo. Pero bueno. Pero estaba de acuerdo, pero como fue aquello, pues yo no le puse importancia de que fuera malo. La verdad que no. Pues ya ven, chicos, esta es la opinión de la calle. Esta es la opinión de la calle. Muchas gracias, Darío. A él parece que no. Con su mesita, con su planta, con sus cosas. Con su portadito, se lo cuenta bien, Darío. Bueno, estamos ahora con Domingo Vizcaíno. Tú vienes en representación del colectivo Agamá. ¿Qué opinas tú de todo esto, de toda esta polémica? Yo creo que lo que hay que tener clave es que estamos hablando del carnaval. Del carnaval de Canarias, del carnaval de Las Palmas. Que el carnaval es tragresión, como aquí se ha dicho. Pero que esa tragresión, que siempre chirría, siempre hay parte de la sociedad que le chirría, aumenta las libertades. Que para mí, pensar en los drags y pensar en las drags, es pensar en hombres y mujeres que representan una parte de la sociedad que amplía mis libertades. Que cuando los hombres con pluma eran atacados en la sociedad y todavía siguen siéndolo, y los drags lo reivindican y dicen que son maricas y dicen que son maricones, y lo dicen en la tele y lo dicen en las galas, están reivindicando nuestros derechos. Que la actuación de Dragsetla es una actuación irreprochable desde el punto de vista de los derechos. Porque aquí no va de que yo me ofenda o no me ofenda. Todos podemos ser ofendidos. Yo me puedo ofender por la gala de Tenerife si se meten con los canariones, porque soy canarión y eso a lo mejor me ofende. Pero mi ofensa no está por encima del derecho a la expresión, el derecho a la libertad de expresión, perdón. Y que por tanto, entiendo que Dragsetla o que el equipo se pueda disculpar, pero que el herir, el herir, el que otros se hieran por una opinión, no quita que tú puedas expresar esa opinión, ¿vale? Y que es fundamental que lo puedan hacer. Y perdón una cosa más, que mandemos el mensaje a la otra y a la otra, que por favor sigan haciéndolo, que por favor sigan transgrediendo los límites, porque eso aumenta nuestra libertad. Muchas gracias a la otra y a la otra. Me gustaría ahora aprovechar que está en la mesa, ¿no, Rebeca? No, que todo vale del carnaval. Un momentito. Ella es activista católica y está con nosotros. Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, lo de activista católica, se lo dije a los compañeros, no me gusta. Yo soy Pilar Ferrandez Ortega. Bueno, te presenté así, pero bueno, vas a depender tu creencia. Soy profesora de filosofía y además soy católica. Muy bien. Entonces, como estamos en un espacio de libertad, que es lo que decimos aquí, a mí me gustaría un poco también centrar que la libertad no es hacer tampoco todo lo que me da la gana, porque haciendo todo lo que me da la gana, puedo estar pisando derechos de otras personas. Sí. En este caso, la gala, que no la vi en directo, vi al día siguiente, concretamente en los periódicos canarios, la actuación hiere la sensibilidad a los que somos católicos, porque coge dos iconos, que es Jesucristo y la Virgen María, y lo banalizan, lo toman a burla. La estética... Pilar, hay una cosa que, perdona que te interrumpa, yo sé que a lo mejor se ha ofendido la Iglesia... Yo estoy hablando como yo, como católica, Pilar. Sí, pero te comento, hay veces que se ha ofendido, pero yo creo que también los homosexuales, con el tratamiento con el que la Iglesia habla de ellos, también se pueden sentir ofendidos. Vamos a ver una cosa, aquí se ha cogido iconos que son exclusivamente de la Iglesia católica para hacer una burla. El carnaval están diciendo que es transgresión, es disfrazarse, es pasárselo bien, pero eso tiene que ofender a los miles de canarios que somos católicos, porque yo aquí vengo sola, pero detrás hay un sentimiento que se ha herido. Entonces, ¿por qué siempre...? Da la curiosidad que siempre es el ataque a la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque no nos defendemos, porque somos tontos, porque sale gratis y siempre es con la Iglesia. Vamos a ver, antes decían por ahí, puede haber otro colectivo, llámese como sea, no sé, no voy a nombrar ninguno para que nadie se ofende, que si hubiera pasado esto... Estábamos debatiendo esto, resulta que no respetamos nuestra propia cultura, pero después sí respetamos las culturas otras. Pilar, un pequeño momentito, que Willy quería hacer un inciso con una pregunta. ¿Tú ves blasfemia en la ocasión? Sí, sí, porque efectivamente están hablando de frases y aquí todo blasfemo, es decir, para hacer ese espectáculo con esas canciones, esas luces que dicen, no hacía falta sacar a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, es que no hacía falta, se puede montar un espectáculo de otra forma diferente. Antes hablaban de Madonna, Madonna en su época también fue con la palabra transgresora y también hizo una blasfemia y ahí también nos quejamos por los límites o los instrumentos que tenemos también en la sociedad, que son nuestros, porque yo participo en la sociedad, yo trabajo en la sociedad, yo pago mis impuestos. Además utilizó un trozo del Padre Nuestro. O sea, que lo ideal para ustedes es que no se utilice la religión católica para llegar... Bueno, ni la católica, no, Pilar, pero todos pagamos... Vale, me gustaría dejar hablar, Pilar, un segundo. Pero hace falta insultar. Pilar, un momentito, nada, dejamos alito y ahora retomamos. No te han insultado. Quizás hay una frase fuera de sí, pero no te han insultado. Es decir, el carnaval es pagano, es una fiesta transgresora. Y a ti te debe ofender todo lo que hagan en el carnaval, me imagino que yo. No necesariamente, sino que las purgas también hacen cosas... La gente vestida de obispa o vestida de monja, ¿no te ofende eso? No, vamos a ver una cosa. Una cosa es que yo salga a la calle y vea efectivamente sacerdote, carnavaleando con el sacerdote o con las monjas y otra cosa, es que desde un espectáculo se esté ofendiendo el sentimiento religioso de muchos católicos que vivimos aquí en Canarias y en España. Porque quieras o no quieras, la tradición nuestra, creamos o no creamos, porque eso es una cosa personal, es un encuentro personal con Jesucristo, ya lo dijo Benedicto XVI, es tradición cristiana. Otra cosa es, a nadie se le obliga a creer, pero tampoco vamos a sentirnos, diríamos aquí, el... Pero crees que realmente... El puesto de boxeo a darnos golpes, porque efectivamente hiere la sensibilidad. A los católicos nos hiere la sensibilidad. Yo no estoy en contra de que hagan un espectáculo ni de la gala drag, ni nada por el estilo. Pero sigo, te quiero hacer una pregunta, ¿tú eres seguidora de la gala drag, te gusta? No, no. Entonces, paramos ahí un momentito, vamos con él y después contigo, José. Que la blasfemia no es un criterio a la hora de opinar, o sea, de tener opinión pública. O sea, no tenemos que evitar decir cosas que sean blasfemas a una religión o a otra. Que la democracia, que la libertad de expresión nos permite decir cosas que otras religiones pueden categorizar de blasfemas. Que cuando se ha dicho en los vídeos que por qué no lo hace con símbolos religiosos de otras religiones, es que estamos en un país en el que los valores culturales y los valores, las representaciones culturales que vivimos tienen mucho que ver con la religión católica. Que es que los símbolos esos no son ni siquiera solo de los católicos, sino del conjunto de la sociedad. Y que son símbolos que no tienen derechos. Los símbolos no tienen derechos. Lo que tienen derechos son las personas a expresarse. Y que, repito, podemos sentirnos heridos en lo que dicen. Porque igual que yo me puedo sentir herido cuando en Tenerife se meten con los canariones, porque soy canarión. Pero ese herido mío no está por encima de lo que puedan expresar. Ok, un segundo. Señalar una cosa, que España es un país aconfesional, hay que dejarlo claro, en el que no clima ninguna religión. A mí me gustaría hacerle una pregunta, y la pregunta es clara. ¿Usted piensa que se ha hecho con sentido ofensivo este espectáculo? No, yo no puedo juzgar la intención ni del diseñador que lo hemos aquí presente, ni el de Drag Queen. Eso yo no lo puedo, yo no puedo juzgar las intenciones de la gente. Yo estoy juzgando lo que veo que es un espectáculo. Y por eso digo que la libertad tiene sus cotas. Yo no puedo hacer absolutamente lo que me da la gana. Es como si yo insulto al colectivo aquí representado por el compañero. Pero es que no han insultado. Es lo mismo. Claro, porque eso. Yo no me quiero meter en otros menesteres, porque no es el momento, estamos hablando de esto. Pero yo también veo una falta de respeto por parte de la iglesia hacia el colectivo homosexual, porque hay mucha gente en el colectivo homosexual que tiene sus creencias, sus creencias religiosas, y al final se ven excluidos. Se ven excluidos y son católicos. Entonces, ¿por qué hay ciudadanos de primera dentro de la región y hay ciudadanos de segunda según qué condición tengan? Vale, ¿me dejas responder? Tengo un minuto. Te lo prometo que tenga un minuto. Pero te pido que lo aproveches, Pilar. La iglesia es madre y nos acoge a todos, porque todos los bautizados somos hijos de Dios y pertenecemos a la Santa Madre, a la iglesia. Otra cosa, te digo una cosa, y eso de que siempre, el sanbenito de esto de que la iglesia no acoge a los homosexuales, ¿pero de dónde han sacado eso? A lo mejor lo que la iglesia condena es la práctica de la homosexualidad, pero no al homosexual. Yo no tengo que ir con un letrero aquí tampoco que tenga que ser heterosexual. Es que una cosa conlleva a la otra. Yo tengo que llevar el letrero de heterosexual, y además, como dices tú, Roberto, esto no es un tema de debate. No, 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 por supuesto que no es un tema de debate. Para el equipo. Vale, pero Pablo, Pablo, un segundo. No lo he oído, yo soy libre y expreso a eso. Sí, sí, no. Me han invitado a ti y yo agradecida. Pilar, me dan un momentito, por favor. Necesito controlar la situación, se están tan amables, muchas gracias. Ahora vamos a retomarlo donde tenemos que retomarlo, que es la situación que lo estamos haciendo, pero vamos con una llamada. Perfecto, venga, vamos a darle paso. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Hola? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diga su nombre. Buenas tardes, me llamo Roberto. Roberto. Buen nombre. ¿De dónde nos llamas, Roberto? De Gran Canaria. Muy bien, Roberto, ¿y tú qué querías opinar esta tarde? Mire, quisiera comentar, en primer lugar, que a nadie se le escapa de que ahora mismo nos encontramos en una fiesta estival como es el carnaval. Perfecto. Pero de ahí, desde que hablemos de una puesta en escena, un disfraz, correcto, no calificamos eso. Estamos calificando, en este caso, a las personas que nos sentimos ofendidas, la representación de imágenes católicas mezcladas con frases obscenas. Eso para mí, al igual que mire de personas, es una falta de respeto. Al haber una falta de respeto, ya la libertad de expresión pierde toda credibilidad. ¿Usted se ha sentido ofendido? Por supuesto. ¿Pero por qué ha hecho el concreto de la actuación de Dracel? En diferencia al colectivo gay y lesbiana, que están sacando a la palestra, es un colectivo que pide muchos derechos y son los primeros en etiquetar a personas ideales que no van con ellos. Entonces, simplemente hay que saber respetar para ser respetados. Yo te pido, Roberto, que no entremos en una línea de debate, que hoy no procede, si son tan amables, que creo que no sería esta, porque ahora estamos hablando precisamente de este concepto. Señores, este número de la gala Drac, ¿y ha implicado una falta de respeto o es un espectáculo? Ahí es donde nos pasamos. Un espectáculo nefasto, y en concreto que dicen las personas, los disfraces de monja, de cura, que siempre hemos visto en diferentes calas y demás. Vamos a ver, una persona, como puede resentar un cura o una monja, no se venera, se venera una imagen, como puede ser la imagen de la Virgen o la imagen del Cristo. En este caso, ahí sí que hay una falta de respeto palpable. Y lo que decía el compañero de una revisión, por supuesto, vamos a ver, a nadie se le ocurre subir a un escenario, por mucho arte que algunos tertulianos quieran tachar, la representación de una violencia de género o la representación de un bullying en un colegio, a que no, a nadie se le ocurre, por mucho arte que quiera. Entonces, esta falta de respeto hacia la Iglesia Católica es palpable. Y hablamos de tragresión, una palabra que sale mucho a la palestra, y tragresión, y cito literalmente, dice, actuar en contra de la ley, norma, pacto o costumbres, pero no puntualiza que sea con falta de respeto. Y aquí, la falta de respeto, le guste, a quien le guste, o crea verlo o no quiera verlo, es palpable. No todo vale a la hora de tener protagonismo. Roberto, muchas gracias. Yo creo de verdad que ha sido de la llamada, con un criterio puntual, punto por punto, de lo que quería decir, lo he dejado bien claro. Así que, aprovechando lo que nos ha dejado en la bandeja, vamos a retomarlo todo. Quería preguntarle a Pablo, estaba diciendo algo de cárcel. Que ya piden cárcel para... ¿Pero quién pide cárcel? Un colectivo de abogados cristianos. Entonces, piden cárcel por... ¿Pero cuál es el delito? ¿Pero qué delito han cometido? Pues que han dejado a lo que estamos hablando, al tenor de la conversación de esta noche. ¿Perdón, un segundo. Y al santo hijo. Eso es, eso es serio. ¿Puede haber delito en esto, Nardi? Yo creo que no, que lo que hay es, en tal caso, una falta de respeto a los sentimientos religiosos. Perdona, Nardi, el 525 del Código de Justicia Criminal dice exactamente esto. ¿Qué dice? Dilo, José, por favor, si eres tan amable. Sí, sí. No hay ningún problema, mi niño. Que nos va a venir bien todo saber informarnos. Esto nos viene bien. ¿Lo tiene a mano, José? Sí, sí, tiene toda la pinta de que lo tiene a mano. No, pero no había intencionalidad. Pues el principio básico de la religión es el perdón. Así que si vamos a buscar... Sí, pero en todo perdón lleva una penitencia. Yo estoy hablando de iglesia y yo he venido a hablar de cofradías. No, pero yo estoy hablando normal. Que es distinto. Señores, quiero comentar... El artículo 525 del Código Penal. Vale, quiero comentar una cosa. El planteamiento que se está haciendo... El planteamiento que se está haciendo es si se está planteando un delito contra los sentimientos religiosos. ¿Vale? No sé si está recabado, refugiado en algún artículo o tiene algún tipo de jurisprudencia. Si me permite, te leo. A ver, venga. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente de palabra por escrito o mediante cualquier tipo de documento escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias. O dejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Paramos ahí, que en ningún momento la gala está ahí. No es el caso. Vale, no la veo, lo veo. Ahora, Pepe, no es el caso. Pepe, perdona, los bailarines no llevan... Pepe, un segundo. El mismo hábito que llevas tú cuando sales el domingo de brazo. Pepe, ¿sería usted tan amable? Pepe, me da usted un pequeño... Un momentito. Me gustaría retomarlo desde el punto de vista judicial, que Nardi creo que es la que nos puede hablar de este delito de la encarga. Efectivamente, ese delito existe, pero es para ofender. Y aquí se ha comprobado perfectamente que tanto... Pepe, un momento, por favor, le pido. Si es tan amable. Por el amor de Dios. Tanto el diseñador como el actor, podríamos decir, el drag, en todo momento han dicho que lo que han representado y que debatieron, además, era el aspecto artístico. E incluso han pedido disculpas y han dicho que en ningún momento quisieron ofender. Por tanto, la finalidad que recoge el delito para ofender, aquí, en este momento, no se da. Vamos a ver, Nardi, el mismo diseñador ha reconocido dos veces, una aquí y otra en el sillón, que él tenía sus grandes dudas y estaba en contra de él. Bueno, eso no significa que sea un delito, don José. Don José, me permite un momentito para ir dando parte. Efectivamente, el mismo te dice que, según él, pues tenía sus dudas. Pero una cosa es que tú tengas dudas personal y otra cosa es que tú cometas un delito. Para que la gente en su casa lo entienda, para que se aplicase este delito de escarnio, habría que demostrase la finalidad de ofender. A mí me gustaría leer una cosa que no ha existido en este momento. Que lo hiciera este muchacho con la intención de ofender. Don José, un momentito para ver. Habría que demostrarla. Una cosa que dice, el escarnio, elemento objetivo del tipo, es la burla tenaz que se hace con propósito de afrentar una clase de injuria consistente en ridiculizar los sentimientos religiosos. Ay, eso no es. Eso no es religioso. Y este no es. No, no, pero si lo característico de este delito es analizar si es para ofender. Hemos visto que no existe esa intención de ofender. Vamos a dejarlo aquí un momento. Por tanto, el delito es... Vamos a dejar un poco esta situación encima de la mesa. Vamos a dejar esta situación encima de la mesa, que la vamos a retomar, porque tenemos otra llamada, compañera. Sí, venga, vamos a darle paso. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿su nombre? Soy Marían. Marían. Marían, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Y cuál es su opinión, Marían? Vale, vaya por delante, pero primeramente, mi respeto a la libertad de expresión, gracias a Dios. ¿De dónde llama, Marían? Un inciso, ¿de dónde llama? De La Palma. De La Palma, muy bien. Vale. Después también quiero a... por delante. Gracias. Mi no acuerdo a todo lo que ha dicho es lo mismo. Y ahora ya mi opinión personal. Sí. Vale. Yo no hablo tanto de ofensa, pero sí hablo de mal gusto. A mí las imágenes no me han parecido de buen gusto, ni me han parecido imágenes para un carnaval. Para decírselo con otras palabras, es como usar, ustedes como verían, usar imágenes de refugiados, de pateras, de la guerra de Siria y otras. Mínimo son imágenes de mal gusto. Y yo el carnaval no lo entiendo así, yo el carnaval lo entiendo como algo divertido, chicharachero, desenfadado, en fin, algo que nos haga sacar una sonrisa. ¿Te ha parecido inapropiado? ¿Perdón? ¿Te ha parecido inapropiado, de mal gusto, lo que tú decías antes? Yo, de mal gusto. Ajá, muy bien. Muy bien, pues ha quedado clara tu postura. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Y un saludo a toda la palma. Gracias. Vale, un momentito, ¿vale? Nos vamos a ir un momentito a publicidad, porque son los tiempos de televisión, ¿de acuerdo? Pero esta mañana, Drax Edla habló esta mañana con nosotros en una entrevista en exclusiva. Se sentó con José Croixier y en una entrevista cara a cara nos contó muchísimas cosas y nos las contó en exclusiva, ¿vale? Entonces, esa entrevista la vamos a ver. La vamos a ver en Buenas Tardes, Canarias, en exclusiva aquí y va a ser a la vuelta de publicidad. Y le digo una cosa, si este tema ya de por sí les ha despertado su atención, mucho más lo va a hacer esta entrevista. A la vuelta de publicidad. Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola. Y aún así te compensa. Hombre, soy el ganador número 20 de la gala de la Queen de las Palmas de Gran Canaria y creo que el lunes hicimos historia. Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola. Y aún así te compensa. Hombre, soy el ganador número 20 de la gala de la Queen de las Palmas de Gran Canaria y creo que el lunes hicimos historia. Bueno, primero, quería agradecer la gentileza que tuvo Dracetla hoy con José Croixer de sentarse, de tener esta entrevista tan fantástica. De más tan íntima. Además que estuvo muy amable y nos atendió muy bien. Y te ha contado cosas que vamos a escuchar esa tarde. Vamos a ver lo que nos gustó. En su lugar, gracias a las preguntas de su compañero. Sí, yo también lo creo. Yo creo que va a sorprender a muchos y yo creo que está bien que lo veamos ahora todos. Y si les parece bien, una vez veamos la entrevista, retomamos y damos opinión. Vamos a ver esa entrevista, como bien les decíamos, que nuestro compañero José Croixer ha hecho en exclusiva contra Dracetla justo después de todo este proceso y toda esta polémica. ¿Qué les dirías a aquellos que se han sentido ofendidos con tu actuación? Lo he comentado también en varios medios de comunicación. Mi intención simplemente era hacer un sueño realidad. En ningún momento era mi intención ofender a nadie, ni muchísimo menos, sino llevar a cabo una realidad que tenía en mi cabeza y ya está. ¿Sabías que ibas a suscitar polémica? Sabía perfectamente cuando tenía la idea en mi cabeza que de alguna forma iba a traer cola, pero quizás no hasta tal punto. ¿Y una 7 compensa? Hombre, soy el ganador número 20 de la gala de la Queen de las Palmas de Gran Canaria y creo que el lunes hicimos historia. ¿Te parece coherente la actuación del obispo? La actuación del obispo, no voy a comentar nada acerca de eso. El pueblo habla y las redes sociales están echando fuego acerca de eso, así que... ¿Eres católico? Soy agnóstico. Escuché en una de tus declaraciones que querías ser profesor de religión. Principalmente soy profesor de educación infantil, ¿vale? Amo la pedagogía, la enseñanza y una forma de acceder, una plataforma de acceder a algún trabajo que al fin y al cabo para eso nos formamos y para eso trabajamos duro día a día. Es el curso que se llama Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que es la DECA, que es para poder trabajar en colegios concertados y privados, ya no solo de profesor de religión, sino también como profesor de infantil. Esa era mi principal meta. ¿Seguirás llevando este show a otros lugares de Canarias? Sí, no a concursos, pero sí a los sitios en los que quiera mi show. ¿Estás convencido de que no tienes que pedir perdón por el show? Por el show en este caso, no. Vuelvo y repito, en el caso de que se hayan sentido ofendidos con cualquier tipo de premisa que hayan visto en el espectáculo. Ha sido un espectáculo rico, elegante, fino, tragresor, que al fin y al cabo es lo que requiere la gala de drag queen y ha sido simplemente algo para cumplir mi sueño, no para ofender ni agarir a nadie. Si ahora se planteara que el título de drag queen 2017 se lo tendrían que dar a otro por una cuestión de moral, ¿qué haría? No creo que eso pasase. ¿Pero si pasase? Prefiero no ponerme porque estoy bastante tranquilo por las palabras de la dirección artística del carnaval y por parte de la concejala y por parte del presidente. Me imagino que has tenido tiempo para pasear, para saber lo que opina la gente. ¿Qué te han dicho? ¿No te ha dicho nada? Ayer, ayer sí es verdad que tuve una tarde así un poco más relajante y un par de señoras me paraban por la calle, y te estoy hablando de señoras mayores, ¿vale? Y me abrazaban y me besaban y me daban las gracias por haber visto un espectáculo tan rico y tan elegante. ¿Y tu mamá? ¿Qué te dice? Mi mamá me apoyó en todo. Te apoyó en todo. ¿Le gustó el espectáculo? Muchísimo. Y desde mi punto de vista, creo que al fin y al cabo es un carnaval, que es un espectáculo y que hay que ir a divertirse y ya está. Muchísimas gracias por habernos atendido y es un placer haberte tenido en Buenas Tardes Canarias. Lo que está encima de la mesa claramente es que él no ha pretendido en ningún momento buscar ninguna ofensa. Eso está claro. Roberto, te digo una cosa. Me declaro fan de Borja. Me parece que ha sido espectacular, como ha dicho. Ha dicho, si en algo he ofendido, pido disculpas, pero vamos, ha sido espectacular. Pero es la boca pequeñita, ¿eh? Bueno, la boca pequeñita, ¿no? Oye, si has causado fallo en algo o has sentido que has ofendido a alguien, oye, pues sí, si has ofendido a alguien, pido disculpas. Yo creo que ha sido espectacular. Y reitero, me declaro fan número uno de este chico. A mí me parece valiente lo que ha hecho Borja, pero creo que no hacía falta tampoco. Es decir, el que se siente ofendido es porque quiere. En un espectáculo, repito, dentro del carnaval. Es que no tenemos que salirnos del carnaval. Pero yo, de verdad, que me quedo asombrado. A mí me ha dejado preocupado lo de la petición de cárcel. Yo creo que entonces deberíamos meter a todos los carnavaleros, lo deberíamos meter en la cárcel después de pasado esto. Porque al final todo el mundo hace... Falta el respeto de alguna forma u otra. No, no. Al final todo el mundo, con su disfraz, falta el respeto a la religión. En el carnaval de día de las Palmas de Gran Canaria aparecieron unos pasos de Semana Santa el otro día y no pasó nada. Iban disfrazados seis o siete de pasos de Semana Santa. Vamos a darle pie a Willy que está... Yo lo he visto al drag muy humilde. ¿Tú lo viste en algún momento nervioso durante la entrevista? No, yo lo vi totalmente relajado y además lo vi una persona coherente, una persona que pedía disculpas si alguien se había sentido ofendido. Muy bien. Pero desde su punto de vista, siempre desde su punto de vista, consideraba que era puro espectáculo, nada más. No quería ofender a nadie. Lo cual no quiere decir que no haya... Que no haya ofendido. Claro, una cosa es la intención que tú tengas y otra cosa es las causas de esa intención. No había intención. Yo te quería hacer una pregunta. Por favor, déjela hablar. Porque, igual que cuando habla del colectivo de abogados cristianos, tiene usted que puntualizar qué colectivo es. No se puede dejar un mensaje así por WhatsApp, soltado aquí sin puntualizar quiénes son. No, viene así, lo que no me he querido así de extender. Porque, ¿quiénes son? ¿Quién es el colectivo de abogados cristianos? No, no lo tengo ni idea. Hay que ponerle nombre, entonces no se diste las cosas, hay que darle información para... Perfecto. Bueno, Pilar, yo te quería preguntar... Pero eso no me lo recrimines a mí. No, porque se lo ha dicho. Yo creo que tampoco ese es el tema de ahora mismo. Yo no se lo recrimino, se lo puntualizo. Es una información que saca una agencia muy conocida de noticias, la agencia EFE, nosotros la comentamos y punto. Pero yo te quería preguntar, Pilar, porque hemos escuchado en la entrevista que ha hecho nuestro compañero José, que este chico es agnóstico, ¿se puede ser profesor de religión siendo agnóstico? Bueno, él puntualiza... No, él puntualiza en la entrevista... Pero puede darlo en un momento dado, pero gracias a la religión. No, vamos a ver un momentito. Él puntualiza en la entrevista que él es maestro, creo que dice, que de educación infantil. Vale, y entonces habla de todas las ramas, las habilidades secundarias. No sé el requisito que tiene el obispado de Canarias para dar la acreditación de profesor de religión. Lo desconozco por completo. Hombre, él no lo va a conseguir nunca, él no lo va a conseguir nunca después de esto. Yo voy al kit de la cuestión, ¿puede una persona agnóstica dar clases de religión? ¿Usted qué piensa? ¿Está preparada? ¿Usted qué piensa? No, no, te estoy preguntando a ti porque tú eres filósofa, eres además practicante, católica, o sea, te estoy trasladando la pregunta. Una persona que se declara agnóstica es que no tiene argumentos para afirmar ni la existencia de Dios ni la no existencia de Dios, por lo tanto, no sería idóneo para dar clases de religión católica, porque no tiene argumentos ni para una cosa ni para otra, eso es lo que es el agnosticismo. Te lo voy a preguntar un poquito más claro, ¿tú dejarías, por ejemplo, que un hijo tuyo recibiera clases de religión por este chico? A lo mejor la está recibiendo y no me he enterado. No, todavía no está importando clases de religión. No, no me refiero por él, sino a lo mejor no me refiero al personaje. Sí, puede ser, puede ser, claro. En cuestión, puedo tener un profesor de religión de mis hijos que efectivamente sea agnóstico, pero los desconozco. Yo no voy a ir preguntando, mire, usted cree exactamente, ¿eh? ¿Usted dejaría a Borja dar clases de religión si fuera su hijo? No, pero es que yo no tengo un colegio para contratarlo, él dice que lo que está haciendo es para la escuela concertada y privada, yo no tengo ningún colegio y por lo tanto no tengo esa capacidad. La pregunta es que si Borja fuera profesor de religión de la clase en la que su hijo está, ¿usted lo dejaría como madre? No, pero ya te lo he dicho, ya lo ha contestado. Pero vamos a ver, yo he contestado ya la pregunta, es decir, una persona que ofende a cosas, simbología cristiana y católico, porque eso para nosotros es una blasfemia, además, y eres la sensibilidad, como tú que aprendes a lo que... Pero Pilar, Pilar, una vez vista, un segundo, una vez vista la entrevista, viendo un poco la actitud que ha tenido él, la percepción que has tenido al verlo, ¿cómo lo ves ahora? Porque entiendo que también puede variar tu opinión. Vamos a ver, yo he visto la entrevista, eso que haya pedido perdón, bueno, si perdón lo diste, aquí lo decía la compañera Blanca, no sé si con la boca pequeña o con la boca grande, lo único que dice es que él, desde el principio, tenía la intención y el show montado, lo ha dicho él, yo no me lo he inventado. Y él no quería ir a nadie, como si es él, 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 él... Y que iba a crear polémica, porque él le pregunta, usted piensa y dice... Desea crear polémica, eso es así, porque intentan hacer espectáculo, es un show. Pero yo no estoy insultando a la persona de Borja, ni lo que he dicho, yo simplemente es el espectáculo en sí, que como católico digo yo que también tenemos el derecho, porque sin ser católica soy ciudadana de las palmas de Gran Canaria, aunque palmera de nacimiento, que he visto por ahí unos paisanos que nos han llamado y él dijo a Juana en la televisión. Disculpame un segundito, es obvio que ese derecho no solo lo tienes, sino que estás haciendo derecho de él porque estás aquí. Pero no quiero un acoso y derribo solamente a la persona mía por estar. No digas eso, sí, porque en ningún momento ha sido así, y creo que es muy obvio. No te sientas a la defensiva porque nadie te está atacando para nada. Es más, yo estoy muy de acuerdo contigo, muchísimas gracias. Y si me lo permite Pilar, ella sabe que además hemos estado hablando entre cosas de publicidad y hay un muy buen rollo absoluto. ¿Por qué no permitiría que una persona así también le diera clases de religión a mi hijo? Eso para empezar. Vale, bueno, si no les importa, me gustaría ir a la llamada, un segundito todos, ¿vale? Vamos a la llamada, volvemos y les prometo que seguimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Rito, por favor. Hola, Rito. ¿De dónde nos llamas, mi niño? De aquí, de Las Palmas. De Las Palmas. Nos ves mucho por las tardes, la primera vez, no sé. Mira, de verdad que sí, Roberto, me encanta mucho tu programa. Muchas gracias. Pero yo lo que estoy en contra de, porque yo soy un pionero del carnaval, de los años 70. Y vi desde que empezó la gala Draft, hasta ahora los 20 ya. Y estoy en contra de Draft, porque de verdad que sí, es una falta de respeto hacia la iglesia, hacia las personas que somos católicas, ¿me entiendes? Y estamos en la puerta ahora de Semana Santa, ¿me entiendes? Y está profanando lo que es la Virgen, el Cristo, ¿me entiendes? Porque yo fui también príncipe del carnaval en los años, y te digo, y yo nunca he visto esas cosas. Y eso es lo que yo quería decir. Yo lo que veo, Rito, es que tú, ante esta circunstancia de lo que has visto, tú te consideras ofendido. Si tú crees que, bueno, que el número no era lo adecuado desde tu punto de vista para lo que se ha hecho. No, no, no es adecuado, Roberto. Porque yo te digo, yo estuve en la gala del príncipe del carnaval antes de la gala Draft, y nunca se ha visto nada de eso, ¿me entiendes? Rito, una pregunta nada más. Sí, mi niño, sí. ¿Te gusta la gala Draft? Bueno, yo sí, y la he vivido en televisión, la he vivido personalmente. ¿Y has disfrutado? Yo sí, he disfrutado. Pues ya está. Porque yo creo, perdón, yo creo que la gala Draft es fantasía. Pues Risto, muchas gracias. Un abrazo muy grande y gracias por estar ahí cada tarde. No creo que sea motivo de risa este tema, porque es que hay una parte de la sociedad que está muy herida y muy afectada por esto. O sea, tenemos que tomarlo en serio. Hay otra parte de la sociedad que también... Pero es que podemos tomarnos en serio las dos partes. Exacto, la otra parte también está muy dolida. Es respetable que la gente se pueda sentir dolida. Lo que no es respetable, o sea, lo que no deberíamos defender, es que porque alguien se siente herido no nos podamos expresar. Porque lo que tenemos que limitar, cuando tenemos que limitarle el derecho de expresión, se tiene que limitar si vulnera otro derecho. Es decir, si yo salgo en la gala y digo que los religiosos son lo peor, hay que agredirlos, entonces ahí sí estoy vulnerando derecho. Pero lo que ha hecho Dragsetra no es vulnerar derecho. Esto es lo contrario, es reivindicar libertad, es reivindicar expresarse, y es lo que hacen todos y todas las trazas. Y voy a decir una última cosa. Una última cosa. Yo estaba en la pregala cuando Dragsetra saltó. Yo estaba en la gala, ¿eh? Y la gente le encantó. Se caló y aplaudieron, ya 6.000 personas en la pegala. Y la gente que votó por teléfono. Y la pasión, porque el carnaval es eso, porque el carnaval también es eso. Y hablando de refugiados, también hubo Drags que salieron con mensajes de bienvenidos refugiados. Y también hubo Drags que dijeron, pues soy maricón, ¿y qué pasa? Y eso hay que reivindicarlo. Y a mí me da miedo, una última cosa, a mí me da mucho miedo, mucho miedo. Tengo 15 segundos. De verdad, de reloj. Que algún Drag esté pensando en la próxima actuación no hacer ciertas cosas. Bueno, aquí tenemos uno. Nelson dijo domingo que él no lo hubiera hecho. Y sigan haciéndolo, porque mientras no vulneren derechos, están defendiendo a la red. Un momentito. Un momento de mensaje equivocado. Willy, Willy, un segundo. Willy, un momento. Willy, Willy, un segundito. ¿Te parece bien que lo retomemos? ¿Lo retomemos ahora? Sí, porque hay otra llamada. Vamos por la llamada y ahora lo retomamos ahí. Enseguida, Willy. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿su nombre? Carmen. ¿Y Carmen, desde qué isla nos llama? De Gran Canaria. Muy bien, Carmen. Bueno, ¿y usted qué quería aportar esta tarde? ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues a mí no me parece en ningún momento una ofensa a la Iglesia, creo que es un espectáculo para todo el mundo, y otra cosa que quería decir, si fue una aberración hacia la Iglesia, ¿por qué lo votaron? Bueno, no sabemos quién votó, Carmen, porque el voto es secreto. ¿Es un público mayoritario? Pues es un público mayoritario, ¿qué fue? ¿Ganó? Si ganó, muchísima gente, gracias a Dios, ve la Galadra. Sí, pero aquí no estamos hablando... Bueno, gracias a Dios, no nombres a Dios ahora. Hombre, ¿puedo nombrarlo? Aquí lo que vamos a ver, no un ataque a la Iglesia en sí, yo hablo de un ataque a los creyentes, que serían una mayoría que no estaban viendo el programa. Yo estoy de acuerdo en una cosa, al final la frase pudo estar más o menos afortunada. No, muy desafortunada. No me lo que harías. Muy grosera. Puede ser, sí, perfecto, me parece perfecto. Inadecuada. Ya he pedido perdón. ¿Qué vamos a seguir? Claro. Dándole más y dándole más y dándole más, ¿por qué no damos un mensaje de integración? No, el mensaje de integración está dado. El show ha sido maravilloso. Ahí tienes el mensaje de integración. Vale, me gustaría solamente despedir a Carmen. Carmen, muchas gracias por su llamada, muy amable. De nada. Gracias. Gracias, Carmen. Yo quería añadir una cosita respecto a los profesores de religión. Solamente decir que para poder dar clases de religión, la iglesia exige unos cursos de teología. Lo digo porque como se ha quedado un poquito en el aire, que sepas que tus hijos cuando reciban la clase de religión, la van a recibir de un profesor que va a estar preparado. De todas maneras, la preocupación por la educación de mis hijos es mi marido exclusivamente y efectivamente el Estado nos tiene que garantizar esa libertad. Pero bueno, que lo quería decir porque como quedó un poco en el aire... Vale, José, por favor. ¿No considera que ha sido un espectáculo maravilloso? No, perdón, pero no. Que Irán Reyes lo ha hecho francamente bien. El arte sabe lo que tiene, tanto que desean aquí de arte. Y que gracias a esa gala y a ese espectáculo, hoy en día Gran Canaria es reconocible. Perdona, mira, perdona un momentito. No, 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 un segundo. Habrá que ver qué imagen se ha dado de la ciudad. Pilar, tú me das un segundito. José, por favor. Mira, precisamente, acaba de nombrar a Israel Reyes, precisamente, y lo tenemos por teléfono. Así que, nunca mejor dicho, vamos a darle paso. Maestro Israel Reyes, que así lo nombro yo, y además porque he tenido el placer de trabajar con él. Buenas tardes y bienvenido a Buenas Tardes Canarias. Hola, Israel. Buenas tardes. Hola, Israel. Muy buena. Encantado de saludarles. No he podido resistir viendo el programa, en los comentarios, simplemente como homosexual, como director que soy, hacer una reflexión en estos momentos, que me parece que es necesaria, desde mi humilde opinión. Con todo cariño, hoy he recibido, además, una llamada muy extraña, lo voy a decir públicamente, de un señor que se identificaba como presidente de los cofrades de España, me llamaba desde Andalucía, lo digo por su hacento, porque localizó mi teléfono, me dijo de una forma que no me podía decir, todo muy extraño, y con un tono muy amenazante, me incitaba a que el drag Serra, y mi equipo artístico, incluido yo, pues nos metiéramos con otras religiones. Ese tono que he escuchado hoy me asusta muchísimo, porque no creo que haya que insistir más. Si algún católico, algún creyente, yo he sido educado en la doctrina católica, yo admiro las procesiones, yo creo que nadie puede pensar, porque volvemos a lo mismo, estamos en el carnaval que presiona la cuaresma, hay que documentarse, habría que leer las letras de Madonna que tienen 20 años, no son de hoy, hablan de amor, hablan de una relación amorosa, piden una oración, que alguien estudie un poquito más de inglés, que es necesario para la evolución de nuestro país. Me pongo nervioso porque tenemos que educar en tolerancia, y recibir llamadas como las de hoy en nombre de la fe, me asustan. Yo respeto la fe, drag Serra respeta la fe, somos muchas personas las que respetamos la fe, porque hemos crecido rodeados de fe. Decir hoy en día que este espectáculo es un determinado católico, es entrar en un circo que debería darle vergüenza a los responsables de la iglesia que han expresado lo que han expresado en esa carta, que luego me imagino que se habrán arrepentido cuando han visto las palabras de la asociación de víctimas del accidente. Comparar la muerte con el mal trago de un espectáculo de carnaval evidencia muchas cosas de la persona que lo dice. Pero no nos olvidemos de una cosa, Madonna, Lady Gaga, Jean Paul Gortier tiene una colección que se llama Virgen María. Pero hay un dato, amigos que me están escuchando. Son mujeres, lo que le hiere a la iglesia y a algunos católicos, no a todos, no a todos, porque hay muchos católicos que no se sienten ofendidos, es que es un homosexual, y eso es un atentado porque se llama homofobia. Eso sí es un delito, porque lo es. Y la homofobia que se traduce de ciertos palabras que escucho, esta tarde, que se desenmascare, que la gente diga que es homófoba. Este señor es un artista y ha hecho un espectáculo de nivel internacional. Si se hubiera mal hecho, no saldríamos en los medios. Y quien se ofende son los ojos del que mira, porque ve algo oscuro que Drac Cedras no tiene. Él no ha intentado ofender a nadie. Y si se sigue dando la vuelta a esto, quien va a quedar mal es el que pide firma. Las personas normales, que no estamos contra el mundo, no tenemos que pedir firma, porque vivimos en libertad. Los que viven oprimidos, que engañan, mienten, piden firma. Contra la gente normal. Porque yo, Cedras y los homosexuales somos normales. Y a partir de ahí, que cada uno vaya a rezar con amor, con libertad, todo el respeto a todas las religiones. Pero los ultracatólicos, los ultracatólicos son igual de peligrosos que los ultraortodoxos o que los ultras de un equipo de fútbol. Respeto, respeto y respeto. Muy bien, Israel. Muchas gracias. Muy bien, Israel. Yo te espero. Yo solamente quiero decir una cosa. Y esto lo quiero decir, de verdad, desde lo más profundo de mi serie y desde mi criterio. Yo, Roberto Campos, si yo desde luego ya tenía un respeto profesional por Israel Reyes, porque lo tengo y lo digo abiertamente, a nivel personal, después de lo que ha dicho, de verdad, de verdad, Israel, que no se puede puntualizar ni mejor un punto, ni una coma con relación a lo que estás diciendo. Y te digo que esto que estoy diciendo lo secunda conmigo, Santi Falcón, que sabes que te quiere mucho, y todo un equipo que estamos aquí. De verdad, Israel. Muchas gracias por estas palabras. Yo lo tengo que decir así de claro. Para mí, muchas gracias. Israel ha sido un pionero de la integración en esta ciudad, de la diversidad, del respeto. Y hoy, hoy para mí, hoy, desde ayer, las críticas de ayer, se ha faltado el respeto a mucha gente. Totalmente. Israel. Se le ha faltado el respeto. Un segundito. Una pregunta. ¿Tú sientes que se te ha ofendido a ti? ¿Has dicho que sí? Para que ni te pronuncies así, porque no es habitual, tú eres un hombre muy respetuoso, dialogante, siempre estás en el segundo plano, no has tenido miedo, has cogido el teléfono, has marcado el teléfono y has entrado aquí en directo. Yo sé que tú eres un hombre que se mantiene, que mantiene las distancias. Te tienes que haber sentido mal para haber hecho esto. ¿Sabes por qué lo he hecho? ¿Por qué? Porque hay niños, hay jóvenes que sufren y que son señalados. Cierto. Lo hago porque yo he salido a la calle a manifestarme por la igualdad. Y porque yo me siento orgulloso de ver hacerlas y sus compañeros, llorar y sufrir, porque lo hacen por arte y cultura. Y que seamos señalados por un obispo que no ha entendido, que es carnaval, caballero, que es que hace dos semanas, por favor, vean las noticias, todo. En un pueblo de Cádiz se pasea a un santo a San Blas bailando Mi Gran Noche de Rafael. ¿Qué problema hay? Ninguno. ¿Dónde está la ofensa? Porque Beyoncé ha estado hace dos semanas vestida de virgen, embarazada, en los premios, en los Grammys en Estados Unidos. Los Grammys. ¿Qué pasa? Son mujeres, claro. A la iglesia les sigue doliendo que un homosexual sea líder de audiencia y dan su mensaje de tolerancia a una parte, perdón. A una parte, rectifico. Porque yo creo en la iglesia de base, me he educado, he sido catequista con cristianos. Lo que no tolero es que la iglesia, la cúpula de la iglesia, siga señalando y siga diciendo lo que dice sobre la homosexualidad. Que no, caballero, que el respeto empieza en las puertas de cada uno y en las iglesias de cada uno. Oye, yo pediría, no, un momento, no, 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 un segundo, por favor, un segundo, Willy. Yo veo que tú estás moviendo la cabeza de forma negativa ante lo que plantea Israel. Es que la iglesia, es que no sé de dónde sale el bulo y de dónde ha salido toda la historia esta de poner en contra a las personas homosexuales con la iglesia católica. Es que ese no es el debate. De verdad, el debate está en contra de utilizar esas imágenes de forma banal, que es un ultraje, nada más. Es una imagen, un diferente. Nos estamos poniendo como si fuéramos. El enemigo enfrente, de verdad, con todo el cariño, de verdad que te lo digo yo. Déjame un momentito, nada más. Con todo el cariño del mundo, de verdad, es que ese no es el debate. Sí, salen sacerdotes, sale la jerarquía. Cuando, y vamos a ver, y porque salga eso en Cádiz, seguramente, que no lo sé, el obispo correspondiente lo habrá dicho. Yo creo que nuestro obispo tiene toda la libertad del mundo para sacar esa carta y esa carta bien leída está bien escrita. Y no está nada como lo has calificado. Y la contestación de la presidenta, de las víctimas de las tridentes, también está bien escrita cuando describe el grado que le diga. No, 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 ha entendido mal y se ha sacado de contexto. Seguramente. A él, lo que le dicen es que cuál ha sido su momento más triste en esta diócesis de Canaria. Y él lo que dice es que el momento más triste es cuando tuvo que asistir al accidente aéreo. Y ahora, el segundo momento más triste que tiene actualmente nuestro obispo es este. No, 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 no. No cambia el texto de la carta, no cambia el texto de la carta. Vale, ahora, listo, ahora lo tengo. Pilar, un segundo, Israel, por favor. De verdad, es comparable una cosa con la otra. Dios mío del cielo, qué ingenuidad y qué... Esto es una fiesta. Todas las noches en teatros del mundo entero hay espectáculo con un contenido visual de cualquier tipo. Las leyes están para delimitar dónde hay delito contra cualquier creencia o cualquier religión. Este espectáculo es carnaval, es una estética. Yo les lanzo una pregunta. Si una reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife o de las Palmas de Gran Canaria se inspirara en un trono, en un trono moderno, barroco, con referencias a la iconografía, con velas, ¿habrías esta polémica? Sí, sí. Yo también creo que sí. Yo le digo, yo me lanzo a decir que no. Yo creo que no. Lo que molesta es, vuelvo y repito, que sea abiertamente un espectáculo gay y que además es aplaudido por millones de personas. Eso, a una parte de la iglesia, y voy a decirlo muy alto mil veces, molesta, molesta y molesta. Porque la iglesia tiene una cara por delante y otra por detrás. Y ese es de lo que hablo. Y lo vemos en su tiro la piedra y escondo la mano. Y lo vemos en el obispo Cañizares. Y lo vemos en declaraciones. Y lo hemos visto durante muchos años. Israel, a mí me preocupa mucho tu llamada porque creo que te has sentido amenazado hoy. No, me he sentido amenazado. Siento que está amenazado un joven de 26 años. Y hay que protegerlo. Si hay una información y con carreras universitarias, no deberían entrar en este debate de criminalizar un acto artístico. Mira, yo te agradezco normalmente que hayas llamado. Me parece muy valiente lo que estás haciendo. Pero, además, siendo tú quien eres, pero decías que habías recibido una llamada tú esta mañana, que eso es lo que me preocupa. Una llamada de alguien que había conseguido tu número y te había llamado. El presidente de la confradía, lo dijo él. El presidente. De una confradía. Sí. En Andalucía. No, se identificaba como álvaro. Se identificó. Que decías él. Que decías él, ¿no? El de España. Me llamaba a nivel nacional. Para pedirme explicaciones de por qué habíamos permitido esto. Y en todo lo amenazante, me invitaba a que hiciéramos lo mismo con otras religiones como la musulmana. Israel. Me parece tan pernicioso. ¿Y tú qué le dijiste, Israel? ¿Tú qué le contestas? De una llamada como esta. Mira, yo le contesté, Rebeca, que primero, tanto Cedlas como el propio carnaval al que yo en algún momento me siento que tengo que representar por el papel que juego en la fiesta, pedía disculpas si alguien se hubiese sentido ofendido. Pero que no hay intención de ofender. Claro. Que es un espectáculo artístico. Muy bien. Que capirotes y vírgenes y santos hemos visto parodiados, llevados a otro tipo de formatos en el mundo del espectáculo históricamente. Y que esto, en medio del carnaval, es más que normal cuando el mensaje de la canción y la puesta en escena no hace ninguna alusión ni a Jesús, ni a María, ni a los cristianos. Claro. A partir de ahí, todo lo demás es buscar algo que no entiendo. Es decir, no entiendo dónde está el crimen. No existe escultura visual. Nosotros hemos vivido rodeados de imágenes, todos los españoles, porque la cultura cristiana forma parte de nuestra base cultural. Para lo bueno y para lo malo. Este joven le ha parecido hermoso convertirse en una virgen. ¿Dónde está el atentado? Es un juego de imágenes. La cultura, la pintura, la literatura, la poesía, está llena de referencia. Vuelvo al autismo. Pregunto. ¿Molesta que sea un homosexual el que lo use? Sí, molesta que sea un homosexual y que tenga éxito, porque lo que tiene es éxito y eso a una parte de la iglesia le duele, le hiere, le perturba y le molesta. Israel, yo personalmente quiero agradecerte y todo este equipo que hayas tenido la gentileza de estar hoy aquí en directo. Gracias por dejar este mensaje, yo creo que tomando un titular claro de lo que acabas de decir, la cultura nunca es un delito, la cultura es un regalo, en cualquiera de sus formas. Por cierto, un abrazo muy grande. Gracias Israel, un beso. Un beso en cultura en toda su extensión. Muchas gracias. Y volvemos lo mismo, no hay delito, el delito es la homofobia. Muchas gracias, un abrazo muy grande Israel, de verdad, muy grande. Gracias por esa gran gana que dice. Y por otro lado, señores, vamos corriendo, tenemos que irnos a publicidad sí o sí, ya nos lo han pedido, así que nos vamos y volvemos enseguida. Ya estamos aquí de nuevo. Aquí estamos de nuevo en Buenas Tardes Canarias, en un programa hoy desde luego intenso, interesante, donde hemos comentado, donde se han puesto muchos puntos de vista encima de la mesa y sobre todo lo que más me gusta en Buenas Tardes Canarias. Siempre desde un criterio, oye, con un talante positivo, intentando siempre buscar soluciones. Estamos en directo. Y tenemos al otro lado del teléfono otra llamada. Y tenemos a Dras Zedlas, precisamente. Hola, buenas tardes, Borja. Buenas tardes. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes. Entiendo que ni por la somos jamás imaginaste que esto llegara a donde ha llegado. No, la verdad es que no, a tal punto no. A tal punto no. Oye, me gustaría saber un poco qué percepción tienes tú, cómo has ido viviendo esto, qué opiniones has recibido. Si también, como antes hemos escuchado a Israel Reyes, el director artístico del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que comentaba que incluso hoy recibió una llamada con cierto tono amenazante. ¿Tú también has tenido que padecer este tipo de situaciones hoy? No, la verdad es que todo lo contrario. Todas las llamadas y todos los mensajes que he recibido han sido de completo apoyo. Sí. Oye, la gente, un poco lo que querrás escuchar, ¿de dónde surge este número? ¿Qué intención has tenido con él? ¿Qué has querido ofrecer con él? Porque es un número artístico y no es más, pero la gente quiere saberlo. ¿Y quién mejor que de ti? Sí, te comento. Te comento, este número nace hace muchísimos años en mi cabeza. Es una idea que tenía para despedir reinado, no para concursar. En 2016 tuve la oportunidad de quedar segundo clasificado. Y en ese tramo que pasa, en el que piensas qué idea tapas el año siguiente, pues me pasa por la cabeza romper un poco con algo diferente, con algo de otra creación. Y viajo con dos compañeros más a Estambul, a Turquía, a comprar materiales para las fantasías nuestras. Y en todo ese viaje empieza a surgir lo que ustedes han podido ver el pasado lunes. A mucha gente lo que le ha molestado, Borja, es la frase, muy buenas tardes, la frase que tú dices en el espectáculo. No la vamos a reproducir, pero vamos, la hemos escuchado en varias ocasiones. ¿Qué sentido tenía esa frase? ¿Qué querías mensaje transmitir con ella? Con ella, nada, a fin y al cabo es un espectáculo e intentas tener una conexión desde el principio a un fin. Y si pueden traducir la letra de Madonna, de la que a Prager lo pueden ver. Y todo sigue una línea y un sentido. Esas letras ya han salido en la gala Drag Queen. No en ese contexto, pero sí en otros participantes. Y de hecho, esa misma noche también salió con uno de los participantes. Es verdad. Repetíamos además playback y nosotros que somos amigos, en este caso Gio, le mando un saludo desde aquí, lo comentábamos, Gio, tío, no puede ser, en serio, qué casualidad, con todas las canciones que hay, no pasa nada, tal, tú da lo mejor de ti, yo doy lo mejor de mí. Borja, a mí me gustaría decir una cosa que creo que es importante dentro del concepto drag, que algo conoce uno ya con los años. Dentro del concepto drag está también parte de provocación. Hombre, parte de transgresión y provocación. Claro. Exactamente. Hacen a cabo un alter ego, ¿no?, que todos tenemos. Claro, pero que no se pretende, entiendo, por lo que tú has dicho, en esa provocación, buscar el herir a nadie, sino, bueno, es provocar, es despertar inquietudes. Exactamente, es llamar la atención de la gente que te está viendo y que, al fin y al cabo, te va a agotar. Bueno, ¿esta noche actúas en Fuerteventura? Sí, en Puerto del Rosario. ¿Con este mismo número? Con este mismo número. Bueno, pues entiendo que mucha gente está a la expectativa hoy en Puerto del Rosario de ir a verte. Supongo yo que sí, no, todavía sí, ahora mismo maquillándome con Drauz Vulcano, que es mi madrinita. Le mando un saludo también desde aquí. Y nada, expectantes a ver qué tal todo por ahí. Oye, me gustaría saber, Borja, si te han prohibido el espectáculo en algún sitio. ¿Te han mencionado? No, de hecho, hubo una noticia hoy que leí así por encima de Telde, como que me vetaban y tal, pero luego hubo una rectificación y decía que el carnaval de Telde no había vetado absolutamente a ningún participante. Claro, es que hay que decir... Claro, más que vetarme, me han llamado para contratarme en algunos sitios. Sí, te han invitado, ¿no? Lo digo porque dentro de las bases de lo que era el concurso en Telde, hay una que implica que cuando eres ganador en Las Palmas no puedes concursar en Telde. Y en las palmas igual. Y en las palmas tampoco. En las palmas también pasan. Y 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 en las palmas también pasan las acciones que hacen, que yo conozco porque en Gamá es más organizado junto con Grimasira Maeva, una escuela drag a la que él también ha participado. Y es que sabemos los niños y las niñas cómo interpretan esto. Que lo sienten como algo que le da libertad interpretar personajes, ponerse plataformas y que lo sigan haciendo, por favor, sigan haciéndolo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Soy José Cruiciel y me gustaría darte las gracias por la entrevista que me regalaste esta mañana. Y que pusiste en valor lo que siempre pone un drag, que es la libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Borja. Vicky. Borja. Dime. Soy Vicky Sabroso y quiero darte la enhorabuena, felicidades, me ha encantado y ole tú. Muchísimas gracias. Oye, yo creo que dando pie a todos, tanto José como Pilar, que están aquí, que ellos sí que se han sentido más ofendidos con tu número, pues también nos podrían aprovechar para hacer una pregunta o transmitirle su opinión. Bueno, yo creo que son puntos de vista divergentes. Yo creo que discutir es una poría. O sea, yo agradezco la oportunidad que se nos ha dado, por lo menos a mí personalmente. Pues hay un colectivo o un colectivo o miles de personas, porque yo no soy la única, que sí nos hemos sentido ofendidos porque ha tocado la sensibilidad y el sentimiento religioso como es la Virgen y Jesucristo. Y yo creo que, no sé, es que no hay más, son... No pasa nada, es una opinión y yo lo respeto. Pero bueno, es muchas veces que en nombre de la libertad se hacen cosas que ofenden a otras personas. Yo quiero decir, no, Domingo, pero mira, me gustaría decir una cosa. Quiero decir que en este programa, precisamente por lo que nos caracterizamos, Rebeca, es por intentar que todas las personas que están en Canarias, ustedes, 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 y ustedes los que nos están viendo, tengan su voz, tengan la circunstancia clara de poder estar aquí y de debatir desde la calma, desde el hecho de intentar aportar en positivo, aunque a veces no compartamos la misma opinión, pero sí poder opinar con criterio. Y por eso nos encanta hacerlo. Y esta, sin duda, es nuestra misión en Buenas Tardes, Canarias. La de que ustedes siempre, y ante cualquier tema, puedan poner su opinión encima de la mesa, tanto desde casa como los que están aquí. Y convertirnos en la verdadera red social de Canarias. Sí, señor. Efectivamente. Yo quisiera preguntarle algo. Claro, puedes aprovechar. Yo soy Nardi Barrio y te felicito, igual que lo hice con el diseñador, por ese maravilloso espectáculo. Pero yo te quería preguntar a ti, si tú has necesitado las frases que dijiste verdaderamente para ese mensaje, o verdaderamente tú te planteaste el no decir esas frases que al final han afectado a tanta gente y a los sentimientos religiosos. ¿Tú crees que de verdad podías haberte ahorrado esa frase y haber salido de todas maneras como seguro hubiera salido el gran ganador de esta gala? Cuando ideaba el playback con mi DJ, en un momento nos planteamos el no utilizarla. De hecho, la buscábamos, o sea, en el sentido de qué podemos poner aquí, qué frases podemos poner aquí que vayan a aportar con el espectáculo. Pues mira, hay esas frases que han utilizado ya en otros sitios. Yo creo que te va con la temática, vamos a introducirlas a ver qué tal quedan, dar un poco de seragreción. En este caso, vuelvo y repito, no con intención de ofender a nadie, simple y llanamente, con la de darle al espectáculo una conexión de principio a fin. Borja, el sábado vas a tener en la Gran Cabalgata tu acto de reconocimiento. Y yo espero que toda la gente te apoye, que toda la gente esté a tu lado, que disfrutes y que recibas aplausos del mundo, todos los aplausos de Canarias. Muchas gracias. Y las palmas de Gran Canaria, de la Plaza de María hasta Triana. Así que muchísima suerte para el sábado. Muchas gracias. Señores, tenemos 20 segundos. Venga, vuelvo. Borja, rapidísimo, enhorabuena por el triunfo, pero te quería preguntar, ¿te arrepientes de algo? No, no me arrepiento de nada, mi sueño se ha hecho realidad y estoy ahora mismo en una nube. Pues Borja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por tener la gentileza de llamarnos en este momento, aquí en directo. Y mucha suerte esta noche, aunque sabes que en esto del espectáculo decimos mucha mierda, ¿vale? Sí, mucha mierda. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, un saludo. Gracias a ti. En Puerto Rosario, en Puerto Aventura, ofreciendo el mismo espectáculo que pudimos ver en la Gala Drag Queen. Bueno, y en Lanzarote también hoy hay noche de carnaval, como en otras muchas islas. Y nos vamos a ir ahora con Faina Curbelo, que nos va a contar precisamente cómo va a ser esa noche de carnaval hoy en Lanzarote. Buenas noches, Faina. Buenas tardes, canarias. Ay, qué pena. La tarde mal, la noche mal. Se murió la sardina y esto es un destrozo. Miren, 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 un destrozo, familia. Por eso, se nos va al carnaval. Qué mal lo estamos pasando. Ay, Dios, te los ven. Lo estamos pasando fatal. Ahí los tenemos. Tenemos a la iglesia. Los pequeños, los grandes, todos. Pasando una pena. Mira, mira. Una pena, una pena, una pena. Mire, mire. Con lo fresquita que estaba ella en el mar, con lo fresquita. Con lo fresquita que estaba en el mar, ¿qué dicen ustedes a la sardina? Ay, la pobre, la pobre, que se nos va. Un destrozo, un destrozo. Esto que dicen del carnaval. No, 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 sufriendo, sufriendo. Los pequeños, los pequeños. Ay, que le va a dar la fatiga. Cojan al hombre que le da una fatiga. Familia, nosotros aquí en Lanzarote estamos de duelo, enterrando la sardina. Pero no se preocupen que mañana, como nuevos, otra vez a gozar del carnaval. Porque esto no se acaba aquí. Así que, familia, buenas tardes, Canarias. Nos vemos muy pronto. A seguir disfrutando del carnaval, que sí. Gracias, Faina. Una pena, una pena, una pena. Una pena, una pena. Bueno, y bueno, ese entierro de la sardina, que hoy cierra parte del carnaval de la isla de Lanzarote. Y en Santa Cruz de Tenerife estamos con Isaac Tacoronte, que también nos va a contar precisamente en qué situación está ahora mismo el carnaval allí. Buenas tardes, Isaac. Hola, Roberto. Hola, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Canarias. Pues efectivamente estamos en la calle Ramón y Cajal. No, Ramón y Cajal no. Juan Pablo II, que estaba yo pensando ahora mismo en otra calle, en el recorrido que va a ser este entierro de la sardina, donde dentro de dos horas aproximadamente va a llegar ya la sardina, van a llegar cientos y cientos de viudas y van a empezar a llorar. A llorar, pues como hacen cada miércoles de ceniza, ¿verdad? Están llorando porque el carnaval se acaba, se acerca ya el final y hay muchas viudas. Yo, por ejemplo, estoy viendo por aquí algunas viudas que han sido bastante madrugadoras. Ahora me acerco a ellas porque están ahí un poco liadas, pero como te decía, Roberto, este entierro de la sardina va a salir dentro de dos horas de aquí, desde la calle Juan Pablo II y va a tener lugar un recorrido que llegará finalmente hasta la avenida Marítima. Voy a acercarme por aquí a ver si aquí tenemos, me arranco del brazo a una de estas viudas que es una de las más madrugadoras, Roberto. ¿Por qué han venido tan temprano ustedes? Porque Lolo madrugaba. Lolo era cambullonón. A buscar a nuestro segundo marido porque el nuestro se murió esta noche. Además, Roberto, dice que me atendían en directo para la televisión canaria porque ellas, las viudas, dice que su marido veía la televisión canaria, ¿no? Sí, sí, nos encanta la televisión canaria. Somos fan, fan de la canaria. ¿Puestas a llorar entonces toda esta noche? No, acá es falta. Oye, qué bien hueles, Pepe. Pepe, qué bien hueles, Pepe. Es que aquí en Buenas Tardes Canarias todos olemos así de bien. Pues lloren muchísimo, venga, lloren un poquito para Buenas Tardes Canarias. No, mi niño, no. Pues Roberto, esto es solo un ejemplo de lo que va a ocurrir a partir de dos horas aproximadamente, donde las calles de Santa Cruz se van a llenar de viudas, de viudos, de gente llorando. Y por supuesto que yo durante un ratito, yo por eso venía vestido de negro y ahora me pongo un accesorio y enseguida me meto también con la sardina y me pongo a llorar. Isaac, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Roberto, yo he visto la sardina que se va a tomar esta noche. Es precioso con sus labios rojos maravillosos y muy caribeña. Sí, pero además tengo entendido que es todo un ritual en Santa Cruz este tema de la sardina. Es el mejor acto del carnaval, es el mejor acto del carnaval. Te he entendido que es verdad. Curiosamente, yo no he estado nunca en el entierro de la sardina de Santa Cruz. ¿Qué tal? ¿Y mañana se trabaja? Sí, mañana se trabaja. Mañana van con la pluma y con el crí. Pero esta noche llora y mañana trabaja. Esta noche se aportan a las 5 de la mañana y ya está. Y mañana siguen llorando. O si no, trabaja lo que se llama con horario continuado, que es trabajar de amanecida. Eso es. Bueno, nos vamos ahora con nuestro compañero Iván, que se encuentra en el escenario en la Palma de Gran Canaria y que nos va a contar también cómo va a estar este acto del carnaval del día de hoy. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Rebeca. Ya estoy justo en la puerta principal del escenario del carnaval de la Palma de Gran Canaria, que hoy precisamente está vacío, como pueden comprobar. Pero mañana por esta misma puerta van a salir 494 mascaritas pertenecientes a diferentes centros ocupacionales, también centros de minusválidos psíquicos y de discapacitados físicos que pertenecen, reitero, a esa coordinadora de centros ocupacionales de Gran Canaria, la gala por la integridad que va a retransmitir, por cierto, en directo esta casa, Televisión Canaria, a partir de las 7 de la tarde. El evento es gratuito, es la novena gala por la integración que se celebra aquí en el escenario del Parque Santa Catalina, aunque comenzó hace 17 años concretamente, organizado por la misma coordinadora en el municipio de Galdar, también en Gran Canaria. Así que ya lo saben, mañana cita en el escenario del Parque Santa Catalina, entrada gratuita en la gala por la integración, uno de los eventos, desde luego, más emotivos del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, compañeros. Una gala maravillosa que, si me lo permiten, aconsejo a todo el mundo que vaya a ver. Es una gala de superación, de sensaciones divinas y que les sorprenderá a todos. Háganme caso. Bueno, y si hablamos de superación, Rebeca, aquí tenemos precisamente a Eugenia. A una mamá luchadora sonriente, que hay que ver cómo mira, de verdad, Roberto, a su niño. Hacier está por aquí con nosotros, que tiene tres añitos, Hacier, y que no para. Y que... Es un terremoto. Es un terremoto que acaba de coger una de las pelotas de nuestro recorrido y él está jugando al fútbol. ¡Déjalo, chiquito! Es lo que sí. Es lo que estamos nosotros. ¡Gol! ¿Ves, si no sé quién le gusta más? Muy bien. ¿Quién sabe? Vete a saber, pero le busque este, porque lo que se ve. Sí, te encanta la pelota. Yo creo que deberíamos hablar de Hacier, porque Hacier, y del inicio, y de las circunstancias de cómo empieza todo este proceso. Muy bien. ¿Fue un embarazo deseado, de esas cosas que dices, bueno, me quedo embarazada porque quiero, o cómo fue? Hombre, deseado, no fue buscado. Ya. No fue buscado, pero a la hora de saber que estaba embarazada... Estabas contenta. Sí. Bien. El embarazo, cuéntame un poco el proceso, y va bien, porque tengo entendido que ustedes tuvieron que adelantar el parto. Sí, me adelantaron el parto a las 37 semanas por la circunstancia de que el líquido amniótico aparecía y desaparecía, pero no tiene nada que ver con el proceso de la enfermedad. De la enfermedad que él tiene, que es conocida como piel de mariposa. Piel de mariposa. Yo tengo entendido que además cuando, pues bueno, se produce su nacimiento, era un día muy concreto, que es el 25 de diciembre, así que un poco le dices a tu pareja, oye, vete a casa, venga, yo me quedo. Y entonces te traen el niño. Sí. Claro, el niño te lo traen y tú percibes que en la piel, pues tiene ciertas ampollas, ciertas cosas que te inquietan. Directamente veía que a ver, le faltaba piel en partes de su cuerpo y donde había piel, había ampollas, que iban creciendo en cuestión de segundos. ¿En cuestión de segundos? Sí. Oye, con un recién nacido, eso tiene que asustar muchísimo. Hombre, claro. Mucho. No sabes lo que está pasando, no te pueden decir nada, no te dicen absolutamente nada y se vuelven a llevar a tu hijo. Y en qué momento luego te dicen, Eugenia, qué es realmente lo que le pasa a tu hijo, así es. Fue dos días después, me dijeron que tenía piel de mariposa, le habían hecho una pequeña biopsia y a través de esa biopsia lo detectaron. Y ya está. Y además que para ti resultó muy impactante ver por segunda vez a tu hijo, así es. Sí, sí, porque la segunda vez que lo vi tenía una ampolla en el muslo y era enorme y le colgaba. Le colgaba, bueno, para ti impresionaba. No sé si te impresionaba cogerlo, ¿eras capaz de cogerlo o sentías que a lo mejor le ibas a hacer daño en ese momento? Sí, sabes que te dicen que no lo toques, que lo tienen en una incubadora y te dicen que no lo toques de momento hasta que no sepan realmente qué es lo que tiene. Y es un poco desesperante. Yo también creo que el momento en el que tú tienes que planteárselo a la familia tiene que ser complicado también. Esa noche no se lo dije a nadie. No se lo dijiste a nadie. A nadie, ni al padre ni a nadie, porque en total no íbamos a solucionar nada. Es decir, que te quedas con todo eso allí, dándole vueltas tú a la cabeza. Sí, toda la noche sin dormir, pensando que era... ¿Qué? Sin saber qué era. Claro, qué podía ser y esperar hasta la mañana siguiente a ver si todo cambiaba. Bueno, y todo cambió, porque la verdad que él es un niño maravilloso. Sí. Está todo el día jugando. Todo el día. Es un terremoto. Sí. Y te dicen exactamente lo que tiene, que es la enfermedad de la piel de mariposa. Y tienes que buscar información, averiguar qué es lo que hay que hacer con él. Por ejemplo, ¿qué cuidados necesita él? De forma un poco habitual. A ver, todos los días hay que realizarle cura, porque son heridas abiertas, se infectan enseguida. Hay que quitarle los ventajes, quitarle apósitos, bañarlo, hidratarlo, ponerles antisépticos, volver a poner el apósito, volver a mentar. Todos los días. Todos los días. Yo hoy te quiero decir que he hablado un poquito contigo, sé tu historia, sé lo mal que lo pasa cada vez que se le hacen las curas porque son dolorosas, pero verlo aquí, riéndose. Yo me lo como. Jugando con nosotros al fútbol. De verdad que es un ejemplo, no solo de superación, sino un ejemplo de entrega de amor, de madre, que de verdad eres un orgullo de mujer para todos nosotros, de verdad. Gracias. Sí, de verdad que sí. Sobre todo lo que hay que hacer cuando nacen los hijos es intentar hacerle lo de fuera. Ahora no podemos hacer nada, de momento, entonces lo que yo me he preocupado en él es el daño psicológico que esto le puede causar. Entonces lo trato como un niño normal. Claro. Hay que tratarlos como niños normales dentro de sus limitaciones, pero lo importante es que sean niños. Efectivamente. Él tiene una cuidadora, ¿verdad? Sí, en el colegio. Permanentamente en el colegio, porque tiene ya tres años y va al cole. Sí. ¿Cómo es su día a día en el colegio? Como otro niño, él juega con los demás, la cuidadora se encarga de que los niños han aprendido. A tratarlo, a saber que no tienen que tocarlo mucho, pero él juega con sus compañeros. Mira, le voy a decir una cosa, no te pretendí interrumpir, pero es porque, mira, Willy es como nuestro niño siempre. Es verdad, es verdad, es como nuestro niño. Nuestro niño es mayor, de verdad. Es como nuestro niño, es el travieso, el tal, tiene un gran corazón. Y es un hombre que le cuesta mucho mostrar sus emociones. Sí. Y estás emocionado. Sí, claro. Y por el niño al fútbol. ¿Está? Sí, tío, es que te he mirado y me he quedado. Estas cosas te llegan. Mami, nos vamos, dice. Mami, nos vamos, Roberto. Claro, es que no puede estarse quieto en ningún sitio. Ahora nos vamos. Ve. Oye, así es. Vamos a jugar. ¿Quieres jugar con nosotros? Venga. ¿No quieres las otras dos? Este. ¿Quieres estas dos también? Venga. Y tres. Mira, yo... Eugenia, a mí me gustaría... Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Porque todos merecemos ponernos de pie a tu lado. Darte las gracias porque... Pues bueno, porque tienes a un ser maravilloso contigo, al que quieres, al que amas, al que le dedicas un tiempo increíble. Cógelo un brazo para que lo vean bien en casa. Venga. Tráemelo para acá. Venga, súbete. Venga, mamá. Aquí está. Y que el mensaje que siempre intentamos dar cuando personas como tú vienen aquí, lo primero es agradecerte que estés aquí. Porque seas el referente y la cara de un sentimiento que mucha gente a veces se ahoga en pequeños vasos de agua. Sí. En pequeños vasos de agua. Y debería darse cuenta de que tú estás aquí para demostrar que siempre se puede salir adelante ante cualquier adversidad y que se puede luchar. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este final del programa. Gracias. ¿Vale? Sí. Mucho ánimo. Compañera, despedimos esto. Que nos vamos, que mañana regresamos con muchas más historias. Que no se las pierdan aquí en Buenas Tardes Canarias. Gracias por siempre estar ahí, de verdad. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.